Quieres ser lo mejor de lo mejor, tú sabes a lo que te estás metiendo y si te estás metiendo en eso, no hagas mamadas. Creo que en el momento que yo muera, lo último que voy a ver es mis hermanos de fuerzas especiales, mis hermanos del ejército, porque jamás voy a encontrar otra hermandad como esta. Desgraciadamente, muchos operadores del GAFE, del FES de la Marina, pues ahorita andan de escoltas de personas muy importantes. Es cabrón, dale, gracias a Dios que estoy haciendo contenido y no estoy cortando cabezas. Le dieron la lealtad a quien en verdad los trató como un ser humano. Ocupo una milésima de segundo, jalar ese disparador o gatillo para ser un cagadero. Nosotros no estamos para cuestionar órdenes, estamos para ejecutar órdenes. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Feliz de tener a la persona que tenemos el día de hoy, hermano. Importante, importante invitado, güey. Muchas ganas de que estuviera aquí. Pues no, no me, no me imagino todo lo que vamos a platicar hoy, güey. Antes de ello, ya saben, promoción descarada, 15 segundos, bamcomunicacion.com. Bamcomunicación, está todo lo mejor que hacemos, güey. Si les gusta, métanse y si no, pues no se meten. Y chequen el curso de ser un mejor hombre. Hoy que tenemos a un gran hombre en el podcast. Así es, compadre. Vale la pena recordar ese. Sí, bamcomunicacion.com. Entonces, sin más, güey, si te parece, voy a presentar a nuestro invitado. Porque hoy nos acompaña un hombre cuyo verdadero rostro no se conoce por cuestiones de seguridad. Tiene experiencia como escolta, además de ser exoperador del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Con nosotros, GAFE423. Gracias, muchas gracias por esta invitación, bandido diamante. Adrián Marcelo, gracias por permitirme estar en este espacio y gracias a todo tu equipo de trabajo que hace posible todo esto. GAFE, me gustaría empezar además de agradeciéndote a ti también la atención de poder estar aquí con nosotros y esta plática. Empezar por lo básico. Para quienes no estamos acostumbrados a los términos militares, ¿qué es un GAFE? GAFE. GAFE nace más o menos en 1994, 1995. Ya nace como tal el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que en el Mundial del 86 fue donde se crea este grupo, el PRE, antes. Antes de que se organizó un equipo de operaciones especiales que pudiera sofocar cualquier ataque terrorista para este Mundial. Entonces es cuando nace como tal cierto grupo de hombres salidos de la unidad de la brigada de fusileros paracaidistas y entrenados por operadores de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Israel y los capacitan en el combate antiterrorista. Entonces ya como tal en el 94 es cuando tiene como esta entrada de acción para sofocar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son los que hacen algunas cosas que al día de hoy pueden ver en pequeños videos cómo están reventando o haciendo una redada en el palacio de este. Se me fue el nombre de acá de Chiapas donde inició el levantamiento. Se me fue una disculpa, pero ahí es donde ya como tal empieza el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Eso es en realidad lo que significa GAFE. Eran pequeñas unidades que estaban distribuidas en zonas y regiones militares. Era lo mejor, es lo mejor de lo mejor. Pero después del 2000 se organizan y se juntan todos estos pequeños grupos porque era más difícil estar moviendo estas pequeñas unidades para hacer una concentración un poco mayor. Personal que estaba en Guadalajara, personal que está en Ciudad de México. A lo mejor querían juntar dos o tres grupos y era un poco más difícil estar juntándolos a la brevedad. Entonces organizan de todos estos pequeños grupos de zona y de región. Organizan lo que hoy conocemos como batallones de fuerzas especiales y se crea el cuerpo de fuerzas especiales ya con una escuela. Hoy en día se llama Centro de Estrometo de Fuerzas Especiales, donde ya se capacita de una forma general a todos los elementos. Todos tienen que tener el mismo conocimiento. Entonces es cuando ya cambia de ser GAFES a ser batallones. Ya es el cuerpo de fuerzas especiales. ¿Son nuestros Navy SEALs GAFES? O sea, como es el equivalente a los marines. Ese no es el equivalente, por ejemplo, a fuerzas especiales Navy SEAL. Más o menos a ese nivel. Eso significa que hay que pasar por un entrenamiento que no todos pueden pasar. Sé que no tienes permitido hablar también de lo que no se puede hablar, pero a grandes rasgos sí es un entrenamiento que puedas describir o es muy complicado. No, sí, sí te lo puedo describir. No, no hay problema. A grandes rasgos sí es un entrenamiento muy, muy difícil. Los filtros tienes que pasar muchísimos filtros únicamente para poder realizar el curso. Y hay dos formas en las que puedes hacer este curso o pertenecer a las fuerzas especiales. Una de ellas es que cada 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 seis meses llega una convocatoria por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a todos los batallones de arma como infantería, caballería, etcétera, donde se piden voluntarios para hacer la antigüedad de fuerzas especiales. Pero normalmente los coroneles, comandantes de batallón siempre hacen una contestación de no hay personal y aquí tocamos el tema de que truncan al militar. Aunque él quiera calarse, ellos dicen no hay personal porque saben que va a dejar una vacante. Muy probablemente va a regresar, pero hay una pequeña posibilidad de que si deje una vacante y cubrirla es muy difícil y más en la actualidad con la Guardia Nacional. Y sabe que no la van a no van a poder avanzar en el curso. O sea, lo da por un hecho. Lo da por lo da por un hecho o simplemente no le importa el crecimiento dentro de la dentro del medio. Y la otra forma es irte voluntario a un batallón, ir a tocar la puerta literal del batallón y decir quiero pertenecer a las fuerzas especiales. Dejas tus datos y ellos verifican que si cumplas con los requisitos de tres años de antigüedad, ser voluntario, principalmente ser voluntario. Si quieren abordar este tema más adelante, por qué lo de ser voluntario es muy importante dentro de las fuerzas especiales. Entonces ya después de esto, Adrián, este bandido es cuando puede que de ellos te manden a hablar y te digan causaste salta en un batallón de fuerzas especiales, pero no lo eres. Tú ya perteneces, ya cubriste su número de fuerza especial, pero aún no eres un fuerza especial. Tienes que irte a tu capacitación, que fue en mi caso lo que a mí me pasó. Yo fui a tocar cuatro veces la puerta a un batallón hasta que causé alta en dicha en dicha unidad. Entonces cuando tú llegas al batallón, pues todos son boinas verdes, todos son operadores especiales. Y llega aquel soldadito que pues nada más es un convencional, es un soldado regular. Entonces tú no tienes el derecho a ser absolutamente nada dentro de las fuerzas especiales. No tienes derecho a dormir en una cama, no tienes derecho a comer dentro del comedor. A mí en lo personal me hacían comer de la basura. Todo tiene un porqué, pero del desperdicio que todos los militares de fuerzas especiales llegaban y tiraban. Coma, maldito. Entonces deshumanizan de cierta forma. Es parte del proceso. Es parte del proceso de saber si vas a ser capaz de poder hacer el curso. Porque esto nada más es la ladilla mental, la fortaleza mental. Todavía falta que puedas con la física y con las actividades. Entonces tú cuando ya estás ahí en el cuerpo de fuerzas especiales, pues todos te van a traer haciendo ejercicio. Pero no un ejercicio bien de fortalecimiento. Siempre son ejercicios para destrozar tu cuerpo, para que casi no puedas caminar. Todo el tiempo estás mojado. Todo el tiempo, en cuanto te empiezas a secar, te metes a la regadera, te metes a la alberca. Y tienes que estar escurriendo en agua. Y ustedes van a decir, y esto que es muy, muy difícil estar todo el día mojado. Y más en Temamatla Estado de México, que estás pegado a la falda de Lista Cigua, que hace un frío de la chingada. Y la deshidratación está muy cabrón. Entonces, ya que tú pasas todos estos, a mí me tocó en lo personal estar seis meses, casi seis meses, como chunco de casa. Que la palabra chunco viene de un dialecto de Oaxaca que quiere decir hermano pequeño de la familia. Pero de agradable y de bonito no tiene nada la palabra aplicada a un chunco. Eres lo peor, ser un chunco. Entonces, no te puedes ir recluta porque tú ya tienes tres años de antigüedad, como mínimo. Entonces, te dicen chunco. Y para todo, chunco venga para acá, chunco venga para allá. Y son golpizas, son torturas que se te llegan a hacer dentro de la unidad. ¿Cuánto dura esto de ser un chunco? A mí me tocó la mala suerte o la fortuna, si lo ven de esta forma, de durar casi seis meses de chunco. Hay personas que llegan ya a los 15 días, empiezan el nuevo curso y se van. El problema es dura hasta que se acaba el curso. Si ya llegaste a la mitad del curso, pues te vas a aventar tres meses. Pero a mi mala suerte, el curso tenía 15 días que había empezado. Entonces, me aventé casi seis meses de chunco. Cuando tú estás en este lugar, aprendes muchas cosas por parte de las fuerzas especiales, la jerga, tradiciones, cosas que debes de hacer. Te pongo ejemplos. Cuando te dicen, chunco, a ver, quítate las botas. Y ya te quitas tus botas y te dicen, ponga las plantas de los pies en la parte de arriba. Y ya estás acostado y levantas los pies. Y agarran una cuerda con la que haces rappel, que se llama prolonga o eslinga. Te golpean la planta de los pies. ¿Por qué? Porque te dicen, chunco, traes hongos. Y tú, cabrón, pues no tengo hongos. No sabes a qué se refieren con esto. Y sacan la cuerda y te dicen. Iniciaciones. Exactamente. A ver, chunco, este es el miconazón. Este es el remedio para tus hongos. Y te golpean y te reventan las plantas de los pies porque es con fuerza. Y lo que siempre hacemos, creo que todos por inercia, es agarrarnos las plantas. Y, ah, chunco, ya se llenó sus manos de hongos. Ponga sus manos. Póngalas. Las pones y ahí entiendes que por más que te duela, por más que te arda, no te agarra las plantas. Entonces, empiezas a aprender qué es todo esto. A cucaracha fumigada. Póngase en posición de cucaracha fumigada. Que es acostado haciendo con los brazos así, las piernas hacia arriba. Lo más que puedas. Y dices, ah, qué fácil. Hazlo 15 minutos para que veas que es. Te hacen ciertas torturas de esta forma, hablándolo. Pero llega un punto en el que te desmadran tanto psicológicamente que ya no te importa lo que te hagan. Cuando tú te vas al curso de fuerzas especiales, vas con esta mentalidad de qué me pueden hacer aquí arriba que no me lo hayan hecho allá abajo. Entonces, sí es muy, muy difícil entrar en esta etapa del curso porque la primera semana sí es muy complicada. No, hay algo que me imagino que no sabías de antemano. Ahorita decías y me pareció muy curioso si es para la mala suerte o la fortuna. Depende cómo lo veas. Tú sí lo ves como una especie de fortuna de decir, bueno, en retrospectiva, la neta fue la pesadilla de la vida, supongo. Pero sí tiene un beneficio o algo en ti que agradezcas. Claro, agradezco porque me formaron hasta un cierto punto como persona. Me enseñaron a no perder los pies de la tierra porque ser un boina verde dentro del ejército es ser una celebridad aquí afuera. Pero nunca debes de perder esa humildad. Al contrario, tienes que ser más humilde porque tienes un peso muy, muy grande en tus hombros. Te hacen cosas que tú dices, porque casi una semana sin dormir, cinco días sin dormir, sin comer. Ya en operaciones sí pasa que tienes tres, cuatro días que no has dormido. Tienes dos, tres días que no has comido. Ahí es donde entiendes por esto me lo hacían. Todo tiene un porqué. Las torturas tienen un porqué. Entonces, al final de cuentas, no estás sacando personas que tengan el conocimiento en cultura de belleza. Estás formando operadores especiales que van a combatir al crimen organizado. Y esto me vino a la mente, por ejemplo, de la película de Nuevo Orden. No sé si la viste, Gafé, que tiene una propuesta muy, digamos, frontal, agresiva de parte del director. Vichel Franco, creo que se llama. Sí, sí, sí. Y hay una parte en donde existe una cierta militarización y sobre todo en esta deshumanización o en este descongele de ideas que te hacen al inicio, donde te sacuden de esta forma para que todo lo que traigas cargando, pues al menos lo dejes. Al momento de ahora de insertar o de, pues de fortalecer la mente, ¿cómo lo hacen? Si no es patriotismo, lo que te venden es un tema personal, el que explotan. O sea, ¿cuál es el objetivo de los Gafé? O sea, ¿cuál es el propósito, la misión, los valores? Beneficio económico. Exacto. Como que te venden para después, ya que estás seco, ¿con qué te insertan en el cerebro? No te venden nada, Adrián. Realmente no te venden nada. Tú estás por voluntad propia y porque quieres ser. Eso es lo que tú mismo te inyectas. Quieres ser lo mejor de lo mejor. Para tu país. Para tu país. Ellos te dicen que van a utilizar eso que te están dando o la capacitación que te dan en aras de la mejora de tu país. O sea, ¿esa es la premisa? No te lo dicen. Tú cuando te pones de voluntario es por ti mismo. Te encargas de que así sea. Te encargas de que así sea. Y cuando estás ahí, yo quería ser voluntario. Yo quería estar aquí. Quiero llenar de orgullo a mi familia allá afuera. Que vean que su hijo a lo mejor no pudo concluir en la universidad. Pero hoy en día es uno de los mejores operadores a nivel nacional. Es por ti. Ya que tú estás ahí, tus hermanos de fuerzas especiales te inyectan la mística de eres un operador especial. Vas a ser un operador especial. Tienes que ser lo mejor. Porque nosotros vamos a hacer que el crimen organizado no siga. Pero es internamente entre la hermandad. Que creo la hermandad o la mística de fuerzas especiales no tiene que ver nada con política. Ni con el gobierno, ni con el ejército. Es nuestra forma de pensar. Te toca estar ya, digamos, al estar en operaciones especiales, en diferentes tipos de misiones de muy alto peligro. Una de las que te quiero preguntar en específico, porque no me imagino lo que debe ser esa experiencia, es los casos de secuestros y llegar a liberar secuestrados. Porque estás ahí entrando a un lugar de personas que están pasando por un infierno y que muchas veces los traumas duran de por vida y que además no tienen la seguridad ni siquiera de que van a salir, cuánto tiempo ha pasado. Y pues todas las condiciones infrahumanas sobre las que me gustaría preguntarte sobre todo de ese momento de llegar, de liberar, de no estar seguro de que si el que estás liberando también es secuestrador, que sabemos este método que usan de ellos mismos, pues encadenarse o fingir que son parte de las víctimas en lugar de los victimarios. Claro, mira, me ha pasado esto que mencionas fue ya hace muy poco tiempo, pero ya no era operador especial, que ya se empezó a poner de moda esto de hacerse pasar como secuestrados porque sabían que iban a morir. Pero sí me tocó en su momento, creo que de los lugares que más frecuente siendo soldado regular y de operaciones especiales fue Tamaulipas. Entonces a mí me toca entrar a Tamaulipas en el gobierno de Felipe Calderón. Llego en este gobierno y ojo, qué esperanzas de que vieras lo que, no sé, si ustedes se dieron cuenta en Laredo hace unos 15, 20 días, militares golpeándonos en la calle, gente hipócrita si lo ves de esta forma, porque te aseguro que muchos de ellos en algún momento tuvieron algún familiar o perdieron algún familiar a manos del crimen organizado. Le tocó ir a Ciudad Mier, a Victoria, Almante, a Soto La Marina, Altamirán, muchísimos lugares que no había personas. No lo habían porque muchas ya estaban muertas, otras tantas habían migrado mejor a otro estado por el miedo a la delincuencia organizada. Entonces de una u otra forma se aceptaba lo que tú hacías. Estaba en la quizá el reporte anónimo o la llamada anónima de hay un secuestrado en tal domicilio. Tú en ese momento ibas, tumbabas la puerta, veías que no había nada y que era una familia sin problemas. Señora, una disculpa, tumbé su puerta, se la vamos a apagar. No se preocupen, están haciendo su trabajo. Muchas gracias. Ya comieron. Era una atención porque vivían el miedo constante y sabían que nosotros no éramos los tumbapuertas que lo hacíamos por hobby. Era porque teníamos que hacerlo porque probablemente había una persona secuestrada. Entonces tú mismo juegas con esto y creo que te impulsa a hacerlo cuando te toca una operación que sí es real, que sí liberaste un secuestrado y te das cuenta que, cabrón, yo en ese momento pues yo siempre he sido de Guadalajara. ¿Qué esperanzas de que Guadalajara estuviera como Tamaulipas? Entonces yo veía reflejada a mi mamá, a mi esposa en ese momento, a mi hija. Decía, esa pudo ser mi mamá, esa pudo ser mi esposa. Y afortunadamente en este momento estamos nosotros liberando a estas personas. Ya los veías golpeados, desnutridos, sin una oreja, sin un dedo. Entonces, ¿por qué? ¿Solo porque tenían dinero? Porque su familia le había echado muchas ganas y tenía una huerta de naranjas. Sí, claro. Eso no era justo. Entonces, ¿y quién nos iba a ayudar? La policía. La policía en ese momento estaba igual de metida que... Muy comprada. Como ustedes lo han escuchado, tanto aquí en Nuevo León como en Tamaulipas, los policetas. Porque estaban muy de la mano los policetas desde Laredo hasta acá. Muchas veces amenazados también. Digo, no se justifica, pero en la gran mayoría de los casos también amenazados. Y por una cuota que era una situación de acorralamiento para ellos, Gafé. Pero aún así es terrible jugar para ellos. Yo te entiendo. No amenizo todo esto, pero no estás amenazado. Desde el momento en el que tú entras a la policía, tú sabes que no vas a ir a jugar Barbies. Es cierto. Tú sabes que vas a entrar al tema de seguridad y si estás firmando, sabes que muy probablemente vas a morir. Pasa lo mismo en el ejército, pasa lo mismo en el forense, en derechos humanos. Tú sabes a lo que te estás metiendo. Y si te estás metiendo en eso, no hagas mamadas. Porque si no, mejor yo lo he dicho, si voy a hacer una mamada o si la voy a cagar, cágala de fibra. Si voy a venderme el crimen organizado para que al rato un pinche chiquillo de 17 años me esté tableando porque no seguí las reglas de la oficina, pues mejor me meto al crimen organizado y soy el cabrón que voy a tablear al policía. Entonces esa es mi forma de pensar. Si la vas a cagar, cágala de fibra. Entonces a nadie lo obligan a entrar a la policía. Entonces todo mexicano sabemos cómo está el tema de la delincuencia organizada. Y en ese sentido, ustedes y esta hermandad que tienen los gafes y sobre todo por cómo están constituidos desde la génesis del grupo, tienen la autoridad o capacidad de contrarrestar una orden que se les da. O sea, quién quién le da órdenes a este grupo? O sea, a fin de cuentas, dependen del ejército mexicano que a fin de cuentas es del presidente o cómo funciona esto? Claro, mira, dependemos del ejército mexicano porque se forma o es o forma parte del ejército mexicano. Bueno, pero dentro de su escudo no traigo aquí uno, pero tiene cuatro estrellas. Las cuatro estrellas quieren o representan que tú te te basas únicamente a órdenes del secretario de la defensa nacional. No sé si se han percatado que tiene un águila o el escudo nacional con cuatro estrellas. Cuatro estrellas significa que eres el secretario de la defensa nacional. Tres es división, dos brigada, una brigadier. Entonces tú te le rindes cuentas únicamente al secretario de la defensa nacional, pero el secretario, pues. Lo pone el presidente. Lo pone el presidente. Acá Adán Augusto es el que tiene ahorita ese. Sí, no es el secretario de seguridad. No, es Omar. No, es el de la capital. Perdón. El secretario de la defensa nacional es este. Ay, Luis Cresencio Sandoval. Ok, sí. Luis Cresencio Sandoval es el actual general secretario de defensa nacional. Entonces, pero el secretario no va a ir militar de operaciones especiales soldado por soldado. Oye, vas a ser. Pues por eso existe un escalafón jerárquico. Yo le digo al general comandante del cuerpo y ahí se empieza nada. A delegar las responsabilidades a cada elemento. A mí algo que me gustaría preguntarte y conecta con esta película de Nuevo Orden. Digo, ahí entiendo que es una película fantástica. No es precisamente que digan esto es lo que pasa. Pero lo que a mí más me perturbó de la película es que hablan como de un estado paralelo. Es decir, que los militares no realmente no responden de forma exacta al gobierno civil, sino que pueden tener su propia agenda, su propio método de poder, sus propias, digamos, a quien responden que ni siquiera son juicios civiles como tales. Entonces, ¿crees que exista esta posibilidad de una agenda que no vaya exactamente en la misma línea que la del gobierno actual, sea el partido que sea, sea Pan, sea Morena, sea PRI? Claro que lo existe. Eso es un hecho. Desgraciadamente, el ejército mexicano es muy hermético. Y cuando tú rompes esa parte, ese hermetismo que tiene el ejército mexicano, ¿te cuesta la vida o te cuesta la prisión civil o militar? Y el ejemplo, por ahí hay un canal de YouTube que después se los digo, pero hay un capitán que está en la cárcel y si ustedes están interesados en escucharlo como tal, él les habla acerca de una cofradía. Y a él ya lo dijo, una cofradía interna dentro del ejército mexicano. No lo estoy diciendo yo. Ya hubo una persona que un capitán habla de este tema y por algo está en la prisión. Entonces se llama Illich Malagón o Mandragón, algo así, pero se llama Illich. Como alguien que mueve los hilos junto con... Claro. O sea, un gobierno eterno. Exacto. Una especie de Salinas de Gortari, pero en el ejército. Claro, es un tema muy, muy delicado hablar de esto que te cuesta la vida. Al menos al militar que suelta esta información le puede costar la vida o le puede costar ir a la prisión militar, de hecho, o a la civil. Este capitán está en la prisión civil porque lo intentaron matar internamente dentro del ejército. Él repelió la agresión y fue a parar a la cárcel bajo una tortura y una confesión obligatoria. Hay una pregunta más que quisiera hacerte interesante. Regresando un poco a este tema de los secuestros, de cómo se tratan a los criminales en ese momento. Espero estarlo parafraseando exactamente. Ojalá y no me equivoque. Pero un exalcalde que ya estuvo en este podcast, Mauricio Fernández, en su momento declaró que los números que se reportaban oficialmente de muertos del crimen organizado eran muchísimo menores que los reales. Y hizo una declaración donde había terrenos con cuerpos y más. Pero y es decir que lo que implícitamente ya no le doy las palabras a él, sino implícitamente yo entiendo de ahí es que no necesariamente a quienes se capturaban en ese momento se ingresaban en el sistema, sino que ahí mismo decían aquí quedó y fuera de lo oficial se les quitaba la vida. Claro, esto pasa. Esto es cierto. Esto sí pasa dentro de las Fuerzas Armadas, pero por lo regular pasan este tipo de cosas cuando son temas muy grandes que se pegaron a personal militar quizá muy grande. Entonces sí pasa, pero más bien creo que existe como un pequeño horror de este alcalde. Más bien los números que no inflan tanto y que mienten es en la pérdida de militares, porque pueden matar cinco o seis militares y no les dicen mataron a cinco militares. Dicen, hirieron a uno, hirieron a dos, pero en realidad murieron cinco, diez, quince militares en un enfrentamiento. Cuando ya no pueden ocultar es cuando y se ha hecho más difícil en la actualidad porque existen teléfonos inteligentes que todos están grabando. Ya los niños pueden sacar un teléfono y grabar, pero lo vimos hace ya algún tiempo, creo que fue dos mil dieciséis, fue en el dos mil dieciséis. En este Guamuchil, Sinaloa, la emboscada que le pusieron a los militares que mataron a todos fue algo muy, muy fuerte y no lo pudieron decir como tal, pero tuvieron que decir las cosas que habían pasado. Una represalia por algo que habían logrado, no le habían dado un golpe. No me acuerdo qué cártel, pero esa emboscada fue famosa, me acuerdo, en su momento. Sí, porque le habían pegado un jefe de plaza, pero no lo mataron. Al contrario, los militares, porque existían los vídeos, el PRE, que ellos le dieron los primeros auxilios y lo iban a trasladar al hospital. Y los emboscan y realmente fue una masacre lo que hicieron ahí los elementos del crimen organizado. Sí, terrible, terrible. Quisiera preguntarte también, hace unas semanas platicaba con un militar mexicano y en su opinión honesta, él me decía que él consideraba que si los militares realmente quisieran acabar con el crimen organizado, muy fácilmente lo podrían hacer. Es decir, que las fuerzas militares mexicanas son muy, muy, muy poderosas. Claro, cuando tú hablas con alguien del otro lado de la mesa, pues te dice justo lo contrario. Te dice que realmente los militares tienen muy poquito y que el power está del otro lado. Me gustaría preguntarte a ti cómo entiendes este balance de fuerzas. ¿Realmente crees que hay un balance como tal o que alguien está más fuerte que el otro? Mira, aquí yo hago, abro un paréntesis para las personas que me están viendo en este momento. Quizá digan, él se va sentido con las Fuerzas Armadas. Adoro el ejército y no hay un día que no pase, que no extrañe estar en las Fuerzas Armadas. Y le recomiendo una película muy buena, la de Cartas Iwojima. Ok. Al final cuando... ¿De Clint Eastwood? Sí, así es, de Clint Eastwood. A mí me pasa, a lo mejor una o dos veces al mes, que sueño que estoy con mis compañeros. Y creo que, no sé, siento que el día que me muera, tengo familia y hijos, pero creo que en el momento que yo muera, lo último que voy a ver es mis hermanos de Fuerzas Especiales, mis hermanos del ejército, porque jamás voy a encontrar otra hermandad como esta. Pero tengo... Ustedes me invitan aquí y tengo también un canal, tengo el compromiso de ponerme neutro. Aunque no me duela la verdad, aunque me duela la verdad, tengo que comunicar lo que es la verdad. Entonces, es mentira de que el ejército puede acabar con el crimen organizado. Esto te lo está hablando de él, o él te lo dice desde la opinión militar, porque él quiere enaltecer a las Fuerzas Armadas. Pero si tú me hubieras preguntado esto hace nueve, más bien en el sexenio de Calderón, quizá se hubiera podido acabar el crimen organizado. Desgraciadamente, hubo arreglos con el crimen organizado. Ya demostrados. Demostrados. Por cortes de Estados Unidos. Ya se puede hablar de que hubo colaboración. Estaba García Luna coludido ya. Esto ahorita ustedes lo ven con lo de Omar... Perdón, con este... García Luna. García Luna. Genaro. Hace... Perdón, Genaro. Hace año y medio, dos años, yo ya tocaba el tema de que sí había arreglos. No puedo asegurar de... Ay, pero los que estamos dentro de las Fuerzas Armadas decimos... No soy tonto. Está raro. Está muy raro que todos son... ¿Qué pasó, García, en este tiempo? Porque me interesa mucho lo que dices de... En la época en la que sí se combatió se podía, pero... Y me queda claro que ha crecido. De hecho, te cerraba ya el paréntesis porque la gente va a decir, es que es una persona que ataca al ejército porque no quiere. No, yo te lo digo desde lo más neutral posible. No se combate al crimen organizado en su totalidad. Se combate con los que no hay arreglos. Exacto. Y desgraciadamente llega Peña Nieto también. Y Peña Nieto de verdad se giraba por una línea también. Todo presidente va marcado por una línea. Le gusta, a quien le gusta, el presidente, el partido que sea desde municipal, estatal, federal. Todos trabajan para una línea. Entonces, por desgracia, Peña Nieto no fue también como decir, bueno, trabajo para mi línea, pero combato a los demás. Él dijo, y de verdad, se llegaban las órdenes de a partir de este momento, se acabaron las persecuciones, porque llegó una orden girada en cuanto se tomó el mando de la presidencia de Peña Nieto. Nos llegó un radiograma, que es un documento que lo mandan verbal y se lo comunican a las tropas. A partir de este momento, se acabaron las persecuciones hacia los delincuentes. Después de las nueve de la noche, está prohibido el movimiento de tropas y te empiezan a llegar una serie de reglamentos y de reglas que debes de seguir, porque si no las sigues, es insubordinación. Entonces, Peña Nieto fue, háganse tontos, el crimen organizado se acabó, pero en realidad el crimen organizado estaba creciendo. Lo que históricamente hizo el PRI y que se sabe que negociaba con ellos para mantener, digamos, lo que lo que se puede considerar o se percibe como una estabilidad o inseguridad o una percepción de seguridad mejor que la que cuando se les combatió. Claro, creo que es un tema muy ético de hoy porque vas a dejar pasar por alto y hasta me viene lo que está pasando en El Salvador con Bukele de cómo se tiene que combatir. Tú y yo lo platicábamos en tu espacio y también me parece hasta utópico pensar que se pueda realmente exterminar con algo que está enraizado en el país de forma como como el traje de Venom. Es un simbiote. México no existe sin este, sin el papel que juega el crimen y los grupos de crimen organizado o café. Exactamente. Y esto es algo de verdad muy delicado porque sí está pasando aquí en México. Sí es parte de nuestra cultura. Sí están muy arraigados desde nuestros pequeños. Ya normal que todos escuchan narco ocurridos, que todos escuchan narco, ven narco novelas, narco series, narco películas. Ya es parte de nosotros y creo que esto fue a partir del sexenio de Calderón se normalizó. El ver este tipo de cosas en lo que vienen siendo los medios digitales y de audio. Entonces creo que si es un problema que ya lo tenemos y realmente en el sexenio del presidente Peña Nieto, pues creo que el PRI ganó de milagro. Y lo digo, a mí no me interesa ningún partido político. Yo lo digo, soy mexicano y veo por mi nación, no por ningún partido político. A Peña Nieto no le interesaba la seguridad, le interesaba la imagen política de su administración. Entonces hace como que ya no hay crimen organizado. Se acaban lo que vienen siendo noticias en el periódico, en la televisión. Se manipulan los medios tradicionales. Y el problema con todo esto es que empiezan a haber ciertos arreglos y ciertas traiciones. Porque toda la gente hoy en día nos damos cuenta que en seis años Calderón nunca atrapó, tocó gente de Sinaloa y llega Peña Nieto y capturas al personaje más importante de todo el país en un hotel con dos escoltas. Es discúlpeme la palabra, pero señor presidente, no me hagas pendejo. Tiene este tipo de personas hasta de menor jerarquía que él. Se manejan por anillos de seguridad y no de dos personas. Son de tres, cuatro anillos de 50. Es una logística muy cabrona por parte de estas personas. Y lo agarras con dos escoltas y sin una detonación. En Mazatlán hubo una traición. Sí, definitivamente. Y todo esto es muy manipulado para la opinión pública. Y digan, va, mira, Peña Nieto sí lo detuvo. Va a la Marina. Porque nosotros, el ejército mexicano, hacía una operación y el resultado se lo daban a la Marina. Peña Nieto se inclinó y apoyó mucho a la Marina. Porque pasa, cada presidente toma también el compadrazgo de al almirante, al secretario. Y si trae muy buen compadrazgo con el almirante, pues todo va para el almirante. También se maneja de esta forma entre las fuerzas armadas. Nunca lo he pensado de eso. Es muy interesante. E inevitablemente algo que es casi imposible de tocar contigo, entendiendo lo que es un gafe, es pues esta, no sé cómo llamarle, insurrección. O esta desbandada que se da por parte de 20 miembros de gafe. Así es. Y que el clima de los tiempos hace que sea muy fértil lo que pasó. Que se forman los Zetas. Así es. Mira, este tema, por eso, ahora vuelvo a lo que les dije hace un momento. Es por eso lo de tanta tortura, tanto estrés, tantos golpes. Todo lo que vives es para romperte. Aquel que va porque quiere pertenecer al crimen organizado o voy de infiltrado, él está porque lo están mandando de algún cártel. Entonces él no está porque en verdad quiera pasar tanto pinche sufrimiento. Entonces es una forma de depurar a todas esas personas que se van a ir a vender al crimen organizado. Entonces todo tiene un porqué. Aquel que aguante todo esto es porque en verdad ama lo que está haciendo. Y te pongo un ejemplo. No digo que todos son como yo, porque desgraciadamente muchos operadores del GAFE, del FES de la Marina, pues ahorita andan de escoltas de personas muy importantes. Pero al menos en mí pegó la mística y prefiero que digan ese youtuber que se tapa el rostro, que no sé ni por qué me tapo el rostro, hasta haciendo contenido. Es cabrón, dale, gracias a Dios que estoy haciendo contenido y no estoy cortando cabezas. Mejor estoy tratando de educar a las personas. Pero vaya que sabes por dónde va el cuchillo para cortarlo. Ay, la carrera de carnicero, imagínate. Entonces mejor denle gracias a Dios que estoy educando, tratando de educar a las personas que no se unan al crimen organizado. Creo que por aquí siempre he tratado de encaminar mi contenido. Volviendo a los Zetas, desgraciadamente en el ejército se le conoce como borregos, como que algo está pasando y de repente se enteran el norte, sur, este o este. Este es un, el ejército, si lo ves por esta forma, es un, es un, no sé, es como un lavandero de personas que ahí están en el chisme. Ah, que ya te enteraste. Y así es el ejército. Y cuando hay un borrego es porque muy probablemente está pasando algo. Que va a llegar un aumento de cinco mil pesos. Empieza el borregazo desde tres meses antes y llega. Por ejemplo, los vales que dieron de despensa por, por lo de este, ¿cómo se llama? Calderón. De que si votan por el pan y que van a seguir los vales, chingas a mil. Pero sí fue cierto, sí nos dieron esos vales. Entonces, sí se, se escucha mucho este borrego de que los Zetas no fueron como tal traidores por voluntad. De que, ah, me salí y me deserto y me voy a, al cártel del golfo. En realidad esto es un tema más delicado. Es un tema más serio. ¿Por qué? Porque los militares, tanto mexicanos, este, guatemaltecos, de donde ustedes quieran, inclusive estadounidenses, hacen intercambio de, de adiestramiento a nivel mundial. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Entonces, los mexicanos fueron de intercambio a esta famosa Escuela de las Américas, o la famosa Escuela del Terror, donde han salido, pues, muchos dictadores, donde se han formado muchos dictadores, y estos 20 o eran 21 elementos los que fueron a esta Escuela del Terror y fueron mandados a adiestrarse. Esa escuela está, o se prohíbe, porque te enseñaban literal a torturar, a matar, hacer todo lo que no se podía hacer, te lo enseñaban en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, en el Fuerte Hood. Entonces, estos elementos vuelven todavía más capacitados de lo que el GAFE los había capacitado. Y, ¿qué es lo que pasa con estos 20, 21 elementos? Son comisionados, conocí el Cárdenas Guillén. Aquí es donde te das cuenta de que algo podrido pasó en medio para que estos 21 hayan sido comisionados ahí. Porque, por obvias razones, los comisionó un general. Porque son comisionados a la Procuraduría a hacer funciones como de judiciales. Pero de ahí se les comisiona con esta persona. ¿Qué pasa? Guillén le dicen que es un empresario, díganme el M y demás. Entonces, después de... Oye, a ellos los envuelven en una narrativa en donde supuestamente lo que les delegan es parte de un trabajo de gobierno y no están cuidando a un gran capo. Exactamente. Dios, mi vida. Y el militar no pregunta, el militar simplemente ejecuta. Sigue órdenes. Sigue órdenes. Claro, claro, te sigo. Y esto, pues ellos van y hacen la chamba. Yo no voy a andar preguntando a qué se dedica. Es algo que se nos enseña. Entre menos sepas, es mejor. Estás más seguro. Menos es más y déjalo así. Entonces, ¿qué pasa? Los mandan con esta persona. Por ahí se escucha que hay alguien que filtra información. ¿Quién era o si el Cárdenas Guillén a Estados Unidos? Y, pues, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a filtrar la imagen de Ociel Cárdenas Guillén. Estos elementos se dan cuenta que Guillén era, pues ahora sí, era Ociel Cárdenas Guillén. El operador. Y ya no les interesaba porque Guillén hizo algo que el ejército no hizo. Y que siempre se lo digo a todos los que son JE, jefes de escolta, o principales, políticos, los que son los patrones de esos escoltas. Cuando tú tratas bien a un militar, el militar conoce algo que hasta ese momento no sabía que existía. Que es amor, güey. Que ya comiste, cabrón. No, váyanse a comer. Y empiezas a sentir ese respeto por lo que tú tienes, güey. Y es lo que pasa con estos elementos. Al final terminan dándole la lealtad a quien les demostró ese cariño, ese respeto. No puedes decir malinchista, la malinche, por haber traicionado a los mexicas cuando en realidad ella no era mexica. Estaba protegiendo a los tlaxcaltecas, tal vez. Estaba protegiendo a la única que en realidad la vio como tal, como una persona que fue cortés. Hernán Cortés. No la puedes decir mal, que no la puedes juzgar si ya no ha conocido el amor de... Si siempre la trataron como una esclava. Lo mismo los militares le dieron la lealtad a quien en verdad los trató como un ser humano. Ay, güey, qué fuerte esto. Y el ejército simplemente te ve como... Gracias por contarnos cosas que de otra forma serían platiquita de carne asada y lleno de mentiras. O sea, esto que estás diciendo es... Pero entonces ellos de ser el brazo armado del M en este caso... Era la escolta personal. La escolta personal al ver capturado a Ociel, o no sé si lo abatieron, no recuerdo qué pasa con Ociel. Lo capturan. Lo capturan, ¿verdad? Así es. Él sigue con vida. Así es. Y ellos, ahí es donde deciden trabajar por su propia cuenta o... No, lo que pasa es que Ociel Cárdenas Guillén les da tanto poder a su escolta personal que les empieza a delegar responsabilidades más grandes como ser jefes de plaza, pero de un estado. Entonces empieza a mandar a todas estas personas a Alascano, a este... El Z1, que no recuerdo ahorita su nombre, a Betancur. A todos ellos los empiezan a mandar a diferentes plazas como encargados. No como a Chichincles, como los encargados de todo un estado. ¿Qué pasa? Entonces, el ejército mexicano captura a Ociel Cárdenas Guillén y cae a un penal aquí en México. Entonces, los Zetas hasta ese momento todavía le rendían cuentas al cártel del Golfo. Porque se la rendían a su patrón que todavía estaba en la cárcel. Como muchos capos que capturan y siguen operando desde la celda, ¿no? Así es. Entonces, cuando extraditan a Ociel Cárdenas Guillén, se queda al mando su hermano, el Cos. Es el que se queda al mando en ese momento. Y pues a muchas personas que en ese momento el que ya tenía al mando de ellos era el Lasca, Heriberto Lascano. Es cuando dice... O sea, es que no te necesito. O sea, a ti no te voy a rendir cuenta. Exactamente. Y es cuando ya se voltean a los Zetas. Su lealtad era hacia el hermano, no hacia él. Ellos no traicionaron porque ellos no lo veían de esa forma al Cos. Entonces, es cuando se fractura el cártel o se vuelve un cártel independiente y ya no un brazo armado. Y es cuando 20 cabrones empiezan a reclutar o hacen un cártel paramilitar. Y este estigma que tienen los Zetas en donde incluso otros cárteles se paran el cuello diciendo es que nosotros no hacemos lo que ellos sí hacen. Las extorsiones, cobros de piso, asesinatos. O sea, todo este modelo de negocio que tiene el grupo criminal los Zetas en donde monetizan a través de otras actividades que supuestamente otros cárteles no. ¿Es cierto? Sí, eso es totalmente cierto. Sí, en verdad tienen prácticas todavía. ¿Existen cárteles con códigos en donde yo no hago esto? Claro, los existen. Y en la actualidad siguen existiendo estos cárteles. La vieja escuela, digamos. Hasta el más violento tiene su código. Lo podemos hablar de las cuatro letras. Hasta ellos tienen su código y respetan estos códigos. Que si ves que matan niños, que matan mujeres, el que está arriba, él tiene estos códigos y los va bajando a sus lugartenientes. Pero es muy difícil. Paso lo mismo con el presidente. Es muy difícil saber lo que está haciendo cada persona y lo haga de una forma independiente como lo vimos acá con el cártel del Golfo y el secuestro de los cuatro estadounidenses. No puedes saber qué está haciendo cada persona. Pero sí existen estos códigos y me los han dicho personas que están dentro de estas organizaciones de no niños, no mujeres. Pero los Zetas no tenían estos códigos. Los Zetas no les importaba porque tampoco ellos tenían que financiar esta guerra contra los demás cárteles. Porque al final de cuentas todos ya tenían el pastel dividido. Ellos llegaron en busca del pastel y al final eran un cártel paramilitar. Cuando otros cárteles eran civiles que nada más esta es tu arma, jálale aquí y disparale. Y estos 20, lo que te comentaba la otra vez, tenían adiestramiento de guerrilleros. Enseñaron a ser guerrilleros, pero metidos en cárteles. Esta forma, por ejemplo, de estacas. Podrías profundizar un poquito en la estrategia ya en la que se forman. Incluso digo, sé que es una pregunta incomodona, agafe, pero sé que la forma en la que estaban posicionadas las camionetas tiene un porqué. ¿Quién va adelante? ¿Quién va atrás? Todo esto es pura estrategia militar, ¿no? Pues es que todo, cuando tú te desplazas en vehículos, todo lleva una estrategia. Porque vas haciendo formaciones defensivas, ofensivas. Todo tiene una estrategia al ir cuidando tú a una persona. Esto lo hablamos en el tema de escolta. Todo tiene un porqué. Igual si yo fuera la escolta de Adrián Marcelo, pues tú vas a tener a tu JE, a tu jefe de escolta, que todo el tiempo va a estar cerca de ti, te va a estar cuidando. Y detrás de esto tú vas a tener un anillo de seguridad que está haciendo una formación de diamante para estar cuidando a esa persona. A lo mejor tú no te percataste. Ahora que fuiste a radar, se lo podrías preguntar a Luis. Yo estoy por este lado. Por mucho que evite parecer militar, vestirme como militar, soy militar. Y él se daba cuenta que cuando estaba en el patio, yo veía un túmulo de gente que te rodeaba y mi chip no era... Estamos grabando. Yo sentía que tú eras mi principal, güey. Y Luis veía cómo te metía la mano y te jalaba. Mucha gente escribió, de hecho, en los comentarios de que la capacidad que tiene GAFE para voltear a todos lados. O sea, pensaban que era como... Pues sí, de cierta forma es un tic que tienes. No lo está muy... Ya lo tienes como por reflejo el... Es involuntario. Esa forma precavida, hasta paranoica que tienes. No es paranoica, sino siempre... Sí es paranoica. Sí, ¿no? Sí, sí lo es. No trates de ser amor. Sí lo es, hermano. Pues es que si te hicieron comer de la basura, no me imagino lo que pasó después, hermano. Exactamente. Y Luis me dice, tranquilo, güey. No hay pedo. No, pero si le gusta tomarse fotos. El más tranquilo de ayer eras tú, güey. Y yo, no, perdón, perdón, perdón. Pero de repente se volvió a voltearse el chile. Sí, así como también sabes de antemano, como me hizo mucho clic lo que dijiste de... Si te vas a meter a la policía es porque sabes que te pueden matar. Igual, si te vas a dedicar a lo que hacemos, ahora que también lo haces, la creación de contenido, una foto es el pan de cada día en esto. Si te vas a quejar de las fotos, entonces no estás preparado para esto. No, pero aquí yo lo veo siempre... Es que mi cabeza siempre va a ir a inclinar al tema de seguridad. Sí, claro. Lo que yo no quiera siempre va a ir así. Y Adrián Marcelo es un personaje irreverente que la ha cagado, güey. Sí, claro. Muchas veces. Y soy suito admirador, pero la ha cagado. Y más de una persona no le gusta. Es correcto. Entonces pasó con Luis Donaldo Colosio. Le hicieron... Toda la gente se le amontonó, lo adoraban, pero no faltó el cabrón que... Un güey. Sí, que lo digamos... No nos vamos a ir a... Yo sí tengo esa idea a veces, hermano. O sea, yo sí he fantaseado, pero en mi cabeza sí ha habitado la idea de que un día llegue alguien y me trene, güey. Es así. Creo que no lo voy a poder evitar. El que quiera hacer eso, pues un día lo va a hacer, hermano. Sería muy loco que alguien hiciera eso y me convertiría en leyenda. La verdad es que si me matan, sería todavía el pudo ser. Sí, güey. Pero en ese momento... Por Cobain, algo así de estilo. Tú estás haciendo tu chamba. Pero yo te dije, carnal, yo te doy un recorrido en San Juan. Y para mí, aunque tú no me delegues esa responsabilidad, yo soy responsable de tu seguridad, güey. Gafé, ¿qué preguntarte, por ejemplo, un tip de seguridad para quienes somos civiles y que sea muy útil que te digas, güey, neta aquí esto no te cuesta mucho hacer, güey. Y sí te puedes sacar de un pedo en un asalto, en una situación de secuestro, en una situación de peligro de los civiles comunes, que digas, güey, esto no cuesta mucho revisarlo o hacerlo. Incluyelo en tu rutina. Claro. Mira, te lo voy a decir en la actualidad, que es el que mejor le sirve a todos ustedes. A nosotros como creados de contenido y a las personas en general, no publiquen sus ubicaciones en tiempo real. Porque aquí estoy en el fulanito de tal y pum, ya. Aquel que te quiera hacer daño, ya sabe dónde encontrarte. Ahorita nadie sabe que yo estoy en Monterrey. Cuando empiece a subir fotos, será después de que ya no esté, para que la gente no sepa que yo estoy aquí. Alguien que me quiera dar un mal golpe, se podría decir, pues ya cuando sepa, voy a ir a Monterrey, ya. El gafé ya anda en... Ya se fue. Ya se fue. Qué huevos de querer dar un mal golpe a alguien que cuenta o hace de su contenido la capacitación que tiene. Sí lo hay, me quemaron un carro. Sí lo hay, güey. Sí te ha tocado. O sea, ahora mencionabas también, sé que te ponen mucho y es algo recurrente. ¿Por qué te ocultas el rostro? Lo has dicho ya en otros espacios, lo dijiste en el tuyo, pero sobre todo para quien está en este punto y dice, es que, pues si en verdad dice todo eso, ¿por qué no se descubre? Que es la fácil, la sencilla. Y hay una respuesta para eso. Sí, hay una respuesta que tiene dos cosas. La chusca, la de cotorreo y la del tema de seguridad. A mí no me da miedo que el ejército se cubra por el ejército. El ejército sabe a la perfección quién está detrás del personaje, nombre, apellido, matrícula de guerra, domicilio. Lo sabe la perfección porque desde que... Y no me siento especial ni tocado por Dios. Desde que tú entras y causas salta y te hacen huellar, te hacen grabar un audio, te hacen cantar unos versos, leer unas cosas. Si andas hablando al rato cosas por teléfono, empiezan a conectar y... Un match. ¡Pack! A ver, va a importar el soldado. Sí pasa. Entonces, no me interesa. Ahora, tienen dirección IP. Igual el crimen organizado lo podría hacer. Entonces, ¿por qué me cubro el rostro? Porque uno nunca sabe, y tú sabes esto, Adrián, que no sabes, ya lo dije muchas veces, qué impacto puedes llegar a tener en YouTube. Y si me viralizo, yo en ese momento trabajaba para un político. No me interesaba su partido político. Volví a lo mismo de... O te vuelvo a lo mismo de Cárdenas Guillén. Me trató como ser humano, me trató como persona, y yo le debía esa lealtad. Y le debo esa lealtad a esta persona hasta la fecha. Entonces, a mí no me interesaba su partido político, pero me ayudó a crecer y ayudó a mi familia. Entonces, yo dije, si la llegara a pegar... Yo tengo un compromiso con mi jefe de que todavía le queda un año de campaña. Si la pegan y la reeligen, pues me aviento otros tres años. Así sea un YouTuber que más viralidad tiene en México, yo no voy a dejar de seguirlo, porque él me apoyó cuando yo no era nadie. Entonces, si yo me ven en la calle, los suscriptores, los seguidores, la comunidad, gafé una foto, no puedo decirle a mi jefe, hey, aguánteme, ¿no? Porque... Y la otra es, imagínate, se la doy y eran cuatro y matan a mi jefe. Entonces, por un tema profesional. Un conflicto de intereses, creo que pondrías en riesgo. Exactamente. Entonces, este es el por qué. Uso la balaclava. Ya después, ahora que tengo cierta viralidad, no mucha, pero nunca pasa por mí decirme, la voy a quitar. Porque la verdad, ya lo viví con creadores de contenido como contigo, que has tenido un impacto y yo tengo algo que en ese momento tú ya no tienes, que sigue siendo esa privacidad que puedo andar muy tranquilamente en cualquier parte. Y aparte es un sello. Yo lo veo desde ya, si lo quieres llevar al tema de incluso marketing. Soy Batman. Exacto. O sea, tiene algo que me haga. A ver, a mí me intriga mucho. Cuando conocí tu contenido, también el hecho de que estuvieras tapado jugó un papel muy importante. En misticismo es la clave. Que tú también has mencionado esa palabra en este espacio. Así es. Quiero preguntarte algo que tiene que ver con esta experiencia de escolta y que creo que a mí me sonaba hace unos años como de película, de ficción. Y cada vez me voy dando cuenta de que no, güey. Sucede muchísimo y ha sucedido por cientos de años. Y es el peligro que llega de seguridad por medio de mujeres espías. Es decir, que profesionalmente son parte o de crimen organizado o de otros ejércitos o de personas que, digamos, que llegan puntualmente para hacer un daño. Y esto lo vimos desde la independencia de México. Fue un factor de inteligencia que utilizó el ejército puntualmente de Iturbide para poder liberar el país. Pero también creo que pasa muchísimo ahorita. Y he visto casos recientes donde digo, ay, cabrón, creo que por ahí yo si hubiera pensado, no, esto no es de película. Simplemente se acercó una chava y supongo que en esta parte de escolta tienen que tener mucho cuidado con quien se está acercando, con los diferentes patrones que tengan. Claro, mira, el tema de las mujeres, a mí se me hacía un problema, bueno, se me hacía un problema cuando es político. Claro. Pero en el ejército no lo descartabas porque el soldado es muy enamorado. Entonces llegaban, les movían bonito acá y pásate y al rato descuidaban la seguridad. Pasó en un batallón que se les metió un comando armado y hizo un matadero de soldados. Obvias razones, no salió en noticias, pero fue por una mujer. Entonces, a partir de que alguien la caga es cuando ay, ya me pongo más trucha por este lado. Entonces, sí pasa, al menos en el tema político es todavía más difícil porque creo que uno de los problemas más o lo que te enfrentas todos los días es a tu principal, es a tu jefe. Deja tú a las mujeres. Los jefes son lo más difícil porque ellos no les gusta que una persona les maneje su agenda, sus traslados y menos revisarles a una mujer. Entonces, te tienes que adecuar a lo que él te está ordenando y muchas de las veces él trae una chica y no sabes ni quién es y tampoco vas a llegar a revisarla y a lo mejor te lo matan adentro de un hotel. claro, exacto, exacto. Es una enviada. Así es. Me acordé de la de Bastardo Sin Gloria que es justo el papel de la chica que después le ponen el tacón. Hablando a madres que se me olvidó lo que iba a preguntar y tenía una muy buena pregunta. No, no, ahorita regresará. Todas me hacen buenas porque me genera por minuto un zorro de cosas que quiero preguntar. Ahorita regresará mientras déjame. Regreso también porque hace un ratito tocaron el tema de Bukele y no sé si conectarlo con esta parte como decías del expresidente Peña Nieto que es parte de una campaña si lo ves con confianza, con desconfianza como que yo desde fuera nada más como medios que es lo único que más o menos pues me dedico y creo un poco entender yo lo quisiera ver con algo de mesura. Siento que es muy fácil irse con la de que oye güey está muy impresionante parece película lo que está haciendo. Entonces yo lo veo como con un poco así de mesura. Digo no, no sé, no conozco a nadie que esté en El Salvador, no conozco los resultados, solamente parece ser como muy bueno para ser verdad. Pues parece muy bueno para ser verdad, pero justamente es lo que él proyecta al exterior que todo está de maravilla, pero para tener ese tipo de resultados existen muchas violaciones a los derechos humanos y muchas personas no están de acuerdo. Entonces, sí, me da gusto si vamos a estar por este lado porque son personas que no están haciendo el bien, que me gustaría que pasara en México pues que no, lo hablábamos el otro día, madre, tú Adrián, no me gusta la violencia, me gusta más la tranquilidad y que pasara un tema como Bukele aquí en México porque todos dicen nos hace falta un Bukele, no sabes lo que dices hermano porque todavía los cárteles tienen muchísimo más poder que las pandillas y sería una ola de violencia que es una guerra. A ver, entender el contexto en El Salvador si está más homogenizado digamos el crimen son maras salvatruchas que tienen un semblante muy parecido acá es una guerra de extranjeras y picados tú ve a Guadalajara ve a Chapas ve a Hermosillo ve a Tijuana y tienen cuatro idiosincrasias distintas en Michoacán están las autodefensas o sea no hayas ni por dónde empezar yo creo no hayas ni por dónde empezar allá incluso esto de por ejemplo destruir sus tumbas que es algo muy de destruir los símbolos de la esvástica tiene que ver también con esa destrucción de símbolos que les quitas identidad todo como coincido contigo suena muy bonito habría que ver también a largo plazo cómo resulta esto claro, claro por eso lo pregunto tampoco afirmo es por pedo o sea no, no eso no lo sé porque luego cómo lo reinsertas a la sociedad digo a fin de cuentas no no podemos ponernos tan absolutistas como decir pues vamos a olvidar a 40 mil criminales que los encerraron o sea no tiene que haber una reinserción de la mayoría de ellos está complicado está complicado también mientras más violencia creo que te ha tocado ver de forma directa o indirecta o directa a veces en familiares en más fácil es la radicalización y decir sabes qué pues no se merece nada no y si te ha tocado sufrir una baja familiar a manos del crimen organizado me imagino un secuestro pero de hecho las formas de adoctrinamiento son en esencia muy parecidas a las que tiene el ejército no Gafio o sea también cómo combatir lo que está amalgamado de la misma manera que que tu grupo porque esas son tácticas también claro de los carteles no es que anteriormente y volvemos a los Zetas los cárteles no se preocupaban por tener comandos bien adiestrados contrataban un civil con nula capacitación y ya eres sicario pero llegan los Zetas 20 fuerzas especiales que saben de estrategia saben de propaganda y empiezan a reclutar exmilitares entonces empiezan a llenar sus filas de exmilitares después de expolicías y tienes gente con preparación y qué pasa pues los demás cárteles empiezan a hacer una réplica de quiero lo mismo quiero operadores quiero caibiles quiero gafes y empiezan a hacer todos los cárteles exactamente lo mismo y al final de cuentas tú en estos momentos dices una estaca eso es de la jerga militar eso era para un grupo de personas que iban a hacer una intervención y los malandros o la maña empieza ya a adoptar su jerga y ya la apropiaron como de ellos pero al final de cuentas fue porque militares llegaron a meter parte de esta de esta idea a los sicarios y también pues te das cuenta que se meten ciertas tradiciones y estás combatiendo personas que pueden tener algo algo de lo tuyo pero también como operador especial vas a combatir con personas que tienen la misma capacidad que tú porque por lo regular los cárteles tienen a sus capos y estas personas traen como escoltas a lo mejor del mundo Seals Skyville Ranger y me ha tocado ver esas personas aquí justo quería preguntarte de este tema porque hace ratito nos decías también de este cruce de inteligencias que existe entre los diferentes institutos mundiales y esta parte creo que de alguna forma se medio conoce a media si no pero sí que entre los grupos del crimen organizado muchas veces cuenta con exmilitares extranjeros y quería hacerte la siguiente pregunta también el ejército mexicano cuenta con militares extranjeros porque es algo que yo he escuchado como rumor de diferentes sitios me ha llegado como tres veces el mismo rumor ninguno de confianza digamos naturalizado pero si es algo de que no y acá y te empiezan a decir nacionalidades diferentes no nada más de un solo país mira yo te contesto esto y a las personas que se están haciendo esta pregunta en estos momentos tú cómo vas a saber fui un operador de fuerzas especiales es una fracción muy pequeña dentro del ejército claro que hacemos cosas que en su vida se van a imaginar que hemos llegado a hacer y tenemos contacto con personas tanto en adiestramiento con operadores del extranjero si contestando tu pregunta los hay que dentro del ejército mexicano no no los hay que tú los veas que son del ejército mexicano que están en el país y paseándose muy tranquilamente y operando muy tranquilamente con la autorización lo están no te puedo decir dónde están porque me vuelan la cabeza esa es la realidad claro claro pero si lo están en el país o sea como están haciendo consultoría digamos o sea están operando es contra inteligencia o sea como black ops operaciones clandestinas eso es lo que hacen también lo del tema de inteligencia pues es lo de menos lo más cabrón es ya usar este o llegar a a la fuerza letal en territorio mexicano el simple hecho de que estén aquí es una violación a nuestra soberanía nacional también es un tema muy grande sí claro claro en tema parecido aunque no idéntico me platicaba un militar también que por ejemplo te platico la anécdota me decía que él estaba comiendo en un restaurante y que de repente ve que se estaba asomando una mujer como que como si estuviera pidiendo dinero como si así pero que él notó un patrón así medio raro entonces se acerca con la mujer y hacen un intercambio digamos pues de militar donde se da cuenta esta mujer es militar igual que yo y no sé qué tan cierto o falso puede ser esto por eso te pregunto pero donde ella estaba trabajando infiltrada socialmente sin uniforme simplemente haciendo alguna operación en la zona no claro esto pasa y es muy común créeme que es muy común te voy a platicar una anécdota muy muy rápida no era yo de operaciones especiales acababa de entrar en el ejército el presidente Calderón fue a Guadalajara es algo muy tonto pero para que te des una idea más o menos cuando un presidente el que sea va a llegar a un lugar no llega nada más así ya el caí días antes se establece seguridad se hace una avanzada círculo de anillos de seguridad y limpias la zona y dónde va a pasar el presidente entonces nosotros teníamos unos días ahí en una parte de Guadalajara de hecho iba a inaugurar una biblioteca que se encuentra por periférico entonces por ahí ya teníamos días viendo una persona un indigente barbón sucio apestoso y lo veíamos acostado en un punto muy específico cuando estábamos dando un rondín escuchamos el tic tic cuando un radio se va a descargar él estaba acostado en el suelo y se escucha el tic tic ey párense párense le pegas a la camioneta ey un radio un radio trae un radio oye estás viendo un indigente que va a ser con un radio nos bajamos y a ver revísenlo quien trae el mando comandante este capitán fulanito de tal bla 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 y saca su credencial él diciéndote diciéndoles a ustedes o sea ya regresando era un militar mexicano pero estaba de incógnito exacto como un indigente apestoso o sea que no era como nomás no se meten se meten muy adentro en este tema y volvemos al entrenamiento así estás capacitado para hacer lo que te toque exacto y hay personas que también ajenas al país también hacen este tipo de operaciones para recabar este de información operaciones de inteligencia otro tema también que creo que vale la pena rebotar contigo recuerdo en alguna ocasión platicando con un escolta pero que había sido militar también y y recuerdo que a mí me parecía como algo chistoso extraño no chistoso más bien muy extraño y me da un poco de pues no de desconfianza referirme hacia él porque su alias era Puerquito entonces yo veía que así le decían los otros escoltas pero yo sabía que es un hombre de verdad que vamos a decir para fines de esta plática que fuera Carlos no ese es el nombre pero entonces yo siempre como que para referirme con él pues era oye Carlos no le quería decir Puerquito y un día él me agarra el nombre y me dice oye güey dime Puerquito y así como que hasta me dijo como que como güey me decía es por seguridad si están intervenidos los celulares pues yo no quiero que sepan que me llamo Carlos pero vi que para él ese nombre que él recibió en el ejército ya nunca lo dejó a lo largo de su vida ni siquiera ya habían pasado años desde que él ya no pertenece al ejército claro pues es que son hábitos que uno toma así pasa porque creo que yo te lo hablo desde el tema de operadores especial llega una fase dentro de tu adiestramiento como operadores especiales o el básico que es algo muy místico que es un bautizo se llama el bautizo que es en el volcán de Lista Cigua de la mujer dormida en el cual tú vas a gritar le llamamos nosotros distintivo o es un apodo en el cual tú gritas este Adrián Marcelo Adrián Marcelo y a partir de ese momento vas a ser conocido como Adrián Marcelo ya entonces porque se porque se hace esta es esta como te puedo decir este bautizo hacia esta persona porque yo no puedo decir un ejemplo Adrián Marcelo el distintivo era el bandido vamos a entrar a una casa y hey Adrián Marcelo este tráeme a esta persona a lo mejor la persona no está escuchando perdón viendo pero está escuchando y cuando estás en una situación que hay muchísimo estrés esos pequeños detalles hasta una persona que no tiene adiestramiento pones atención en esos pequeños detalles y el día de mañana que llegues un ejemplo si era un malandro y lo ibas a golpear yo escuché que había un tal Adrián Marcelo ya entonces por eso es una pieza de información son gotas de información que sabes que te pueden seguir en cualquier momento hablando justamente de escoltas que fueron parte o que tienen adiestramiento militar en alguno de los shows de hermanos de leche un traslado en encenada lo hizo uno de de estos escoltas que tenía el empresario que nos contrató y platicó una anécdota no fue divertida pero si era muy imborrable muy llamativa exactamente y él dijo que en alguna ocasión en una peda a su principal o sea es decir a la persona que estaba cuidando que era un ganadero también muy muy pesado dueño de gaseras no recuerdo que más pero de mucho dinero uno de los acompañantes que tenía en la reunión bromeó amagó con que se lo iba a llevar para secuestrar o sea él era la broma que traía en la peda en la peda entonces fue subiendo de nivel la peda y en una parte de la peda esta persona que sigue bromeando con el principal del escolta que me está contando ya lo toma y como la lleva a otro nivel la broma y pues bueno para hacerte el cuento corto dice que la escolta al ver una situación de riesgo le pidió a la persona y como que no le hizo caso y le disparó en la rodilla pero que eso fue su forma esa fue su forma agarró a su principal y se lo llevó lo metió en una camioneta como que detectó hubo señales en donde dijo sabes que esto puede escalar en cualquier momento hubo muchas banderas rojas y esa fue la la decisión que tuvo al ganadero lo fue a guardar a una casa de seguridad y la madre pero ese fue el actuar si hay situaciones que puedan escalar o era una historia de brujas o hay situaciones en donde Gafé pueda escalar la situación y tú digas esto desde antes de que escale ya sabes que prefiero tomar esta decisión exagerada a correr un riesgo si suelen llegar a pasar este tipo de cosas a mí lo gracias a Dios en el tiempo que ejercí como escolta no me tocó pero si me me llegó a pasar desenfundar mi arma y ponerme en una situación de si das un paso te voy a disparar porque fuimos a una tienda de estos de autoservicios la más conocida en el país y una persona en estado muy inconveniente se le quiso acercar a mi principal entonces lo primero es empujar de aquí para acá no puedes pasar y se me quiso acercar y fue cuando desenfundé la corta y lo encañó y le dije si das otro paso te voy a disparar entonces ahí en ese momento él se pone en esta forma y que hago pues evacuo a mi principal porque nada más estaba yo solo con mi principal en el vehículo lo hago la evacuación y me retiro nada más escucho que me grita si nada más con un arma puedes pero me tocó una situación de este tipo yo no me voy a poner a estar peleando porque estoy en una situación por mucho distramiento que tengas al menos a nosotros como militares siempre se nos enseña tres a uno y yo no me puedo exponer a estarme agarrando golpes o a intentar someter a esa persona porque puede ser un cuatro y me puede salir otro elemento de lo mejor de un carro o de una esquina y se puede llevar a mi principal entonces yo no me puedo poner al tú por tú a querer someter tres a uno que te refieres que mínimo siempre tenemos que llevar la ventaja si es un civil pues nosotros tres contra él o sea va a decir que montoneros pero es un tema de seguridad ahí sí pues lo puedes lo puedes someter mientras que los otros dos hacen la evacuación del principal ahí sí puedes hacer este tipo de actos de no desenfundar tu arma cuando hablamos de inteligencia militar hasta dónde llega en tu conocimiento el nivel digamos técnico y tecnológico al que se tiene acceso aquí en México mira este punto no te lo puedo contestar porque lo desconozco también no vengo a mentirte hay cosas que no sé sé que tiene muchísima tecnología si la tiene México entonces yo sé lo superficial de inteligencia porque mandaron a un curso para tener este conocimiento pero el nivel de estas secciones porque aquí en México se le llama secciones por ejemplo en el ejército está la sección segunda no es un secreto la sección segunda es la la que se encarga de todo lo de inteligencia entonces solo personas que pertenecen a esta sección son los que pueden entrar entonces no porque seas operador especial pues tienes acceso a todos lados entonces claro siempre es como ves el panorama actual con todo el tema de militarización supuesta que existe con la visibilización que también en esta 4T tiene el ejército te parece que que es justo lo que merece el ejército estar en las calles o sea te parece más que es la otra función la que tiene o sea contrastando por ejemplo con la época del 2010 en donde se utilizó el ejército como prácticamente patrullaje de las zonas que estaban muy afectadas o eran muy vulnerables como ves a lo que se ve actualmente hoy la militarización para mí en lo personal en la actualidad decían que el país estaba militarizado y que no se iba a hacer ojo no tengo nada en contra del presidente cosas que me agradan hay muchas cosas que no entonces al final de cuentas el hecho de que en el sección de Calderón hicieras estos patrullajes no eran ni nuestro trabajo esto era un tema de seguridad pública que estabas haciendo temas de seguridad pública eso era tema de la policía no tuyo en la actualidad se sigue haciendo nada más que ya se le dio más trabajo se involucró más al ejército en temas que pues no como la seguridad del aeropuerto de construcción de administración pero al final al final pues porque es a quien no le guste a lo mejor estoy mal estoy bien pero pues es es dinero que se roba el gobierno ¿por qué? porque estás te estás ahorrando la mano de obra estás ahorrándote muchas cosas y lo van a hacer los militares por 9.90 por lo mismo que está ganando el militar no es como que a ver soldados que van a hacer trabajos de albañilería se te va a pagar un bono no wey vas a trabajar por lo mismo vas a hacer esto pero con el mismo a lo mejor con un poco menos de recurso o el mismo recurso si lo ves de esta forma pero esto es lo que se reporta esto es lo que se queda entonces te estás ahorrando mucho dinero y quién sabe a dónde se esté yendo una pregunta algo complicada y de hecho me incomoda un poco decírtela pero prefiero sí hacerlo a quedarme callados por ejemplo algo que yo veía en el sexenio de Felipe Calderón se militarizó mucho el país y ahorita me parece que se le dio más poder al ejército yo la crítica que tengo como civil a eso es que digo el momento en que que le quieras dar reversa a eso va a ser muy complicado que los militares te digan sí tienes razón aquí cuando me necesitabas y me diste poder chido pero ahorita ahí va de vuelta esa es mi visión como civil y quiero saber qué piensas al respecto pues respecto a este tema es muy muy delicado sé que compete más allá de como me dijiste es una más allá de la función que tuviste pero simplemente tu opinión como persona como mexicano pues es un tema que hay cosas que te dije detrás de cámaras y para que no te quedes con eso te la voy a decir detrás de pero sí estar a este punto es darle mucho poder al ejército y va muy de la mano con la película que tú me dijiste que me hacen mención así a lo que me dan el contexto va muy de la mano a eso hay hilos que se mueven muy por detrás de que ya cuando estás en las fuerzas armadas te das cuenta que existen esos títeres que tú crees que son los que llevan las riendas del país pero hay personas que mueven todo yo recuerdo la película del infierno que son de Luis Estrada muy buenas películas de Luis Estrada es un genio para hacer esas películas que retratan de manera muy pintoresca y no sé si la viste si claro te acuerdas cuando utilizan a dos militares como para también hacer sus torturas o sea cuando ya se cansan como de que no habla alguien y le hablan ahora sí te voy a dar tu pinche madre y le empiezan como dos militares que son de creo que de Oaxaca si al Sargent si exactamente y no sé no sé también la pintan así porque creo que también es mucho en gran parte el estereotipo del militar así como que un poco resentido con la sociedad mexicana existe así una percepción o tú que estuviste hay quienes están resentidos así con vimos lo que pasó en Nuevo Laredo también o sea tuvo que accionar un arma un militar para que se calmara la gente le estaban dando también en la madre a uno o sea no se ha perdido hay una fractura y creo que también no solo es de la sociedad hacia el ejército creo que también viene mucho del ejército a la sociedad no todos por supuesto y me ha tocado militares maravillosos en retenes me ha tocado gente muy valiosa pero pues sí también es innegable como como evidenciar eso no sé si lo veas así mira el tema de de los de las cosas que se ha llegado a escalar creo que ya llegamos a un punto en el que ya es un punto de no retorno una vez que ya un militar porque no era cualquier militar mínimo era un subteniente teniente capitán porque lleva una pistola escuadra los soldados no llevan pistolas a menos de que seas de operaciones especiales de cabo para arriba pues porque no hay soldados de todos todos los miembros de fuerzas especiales llevan pistolas en la convencional no ellos eran creo que del noveno 16 regimiento de caballería motorizada porque se ve en la camioneta para que no se ve en la camioneta que el oficial marca un precedente al disparar él está defendiendo sus tropas pero esto puede generar un problema a la larga porque se van a gloria en tiktok lo vi muchísimo como salía ese pequeño fragmento ojo no te ponen el fragmento de la zapatiza que le estaban poniendo al compañero en la camioneta ese también le estaban vestiendo una madriza yo no lo vi estaba subida en peligro supongo del militar que no están dando cuenta que civiles dándole la madre a un militar ya lo traían abajo le estaban en la madre claro entre varios entre varios entonces no te ponen ese clip te ponen en el que el soldado o el oficial está disparando al suelo y esto que hace que enaltece como el llamado a las armas de muy bien ejército por fin se están defendiendo y tiktok no es exclusivo de la vida civil tiktok también es del tema militar y muchas personas lo ven y dicen ah cabrón la opinión pública estuvo a favor de esto entonces ya lo podemos hacer eso marca un presente muy cabrón no lo he pensado desde ahí es muy cierto si porque también a fin de cuentas viene acompañado de likes si viene acompañado de cosas que inevitablemente al humano le atraen y aquí lo más cabrón de todo esto señores es que también está el lado negativo de esto porque las personas se van como animales en contra de los militares cuando muchos de ellos te aseguro que ni en el pedo estaban estaban los padres cuando sabes que tus hijos eran unas fichas y lo del tema creo que si eran que son sicarios pero que no iban armados pues también tengo mi punto de vista de esto y yo estoy de acuerdo en que se hayan procesado los militares pero volviendo a este tema si entiendo el que a lo mejor como padre te va a molestar porque a tu hijo así sea el peor pues es tu hijo pero personas muy ajenas ven violencia y dicen a huevo creo que este este chip muy primitivo que todavía tenemos se acciona y vamos a golpear a huevo desmadre parece que parece que parece que romanos en el coliseo no lo podemos negar que está dentro de nuestros genes sería colectiva así es y gritos y empieza a hacer te sumas nada más ni sabes que está pasando pero te sumas actuar en masa finalmente pero el militar también tiene este chip de supervivencia y el militar está siendo ahí al que le están dando la zapatiza mis respetos para ese militar que le están dando la zapatiza porque yo yo hubiera actuado de otra forma yo en lo personal si hubiera actuado de otra forma entonces este güey se maneja muy frío y puede creo que mantiene lo más lo más que puede ese instinto controlado de ocupa una milésima de segundo de segundo jalar ese disparador o gatillo para hacer un cagadero y así como solo ocupa una persona golpear a un militar para que todos empiecen con este problema este que haré esta arena coliseo ahí así lo mismo los militares con que uno se le caliente el dedo empieza la virgen de Guadalupe y los truenos y se hizo un cagadero ¿crees que algo así pudo haber pasado con los 43 normalistas Gafé? ay los 43 normalistas ¿crees que fue algo que se salió de control? creo que aquí en lo personal ojo no no lo sé y es un tema que me duele cabrón claro que no lo sabes y no nada malo de los 43 no lo pregunto porque creo que lo sepas es un tema que me duele y por eso es el suspiro güey porque me duele como mexicano y no nada más eso lo de Tlaltelolco son temas que que lastiman los chicos del TEC de Monterrey creo que hasta el día de hoy el ejército no se ha pronunciado a decir disculpen la cagamos es un tema que duele cierto pero creo que el ejército si estuvo involucrado creo que si estuvo involucrado pero para limpiar el cagadero que ya había pasado que el crimen organizado ya había hecho y se los dije hace un momento el sexenio de Peña Nieto era todo bien paz no hay bronca y esto iba a ser un boom si se daban cuenta las personas y afortunadamente se dieron cuenta las personas y no quedó en un acto que sigue siendo un acto de impunidad pero al menos sabemos que pasó lo de los 43 normalistas entonces afortunadamente pasó lo sabemos pero creo que mandaron como siempre al ejército a limpiar el cagadero que no sabes que es ese cagadero y aquí es donde les digo a las personas muchas de las veces el militar no sabe lo que está haciendo no sabe que a lo mejor las cenizas de esas personas eran estudiantes o a lo mejor los cuerpos de esas personas que estaban en ese momento y no hablo por lo de los 43 hablo en muchos casos no sabe si lo que tú estás haciendo eran criminales que tú estás levantando y te los vas a ir a llevar porque te lo dije en aquel podcast que tuvimos es más fácil pagar la nómina de un general comandante de zona y de región que mueve a 5 mil 6 mil tropas que manejar o que pagar las nóminas a 5 mil soldados y al militar lo dijo Forrest Gump tan sabiamente lo dijo el trabajo más fácil es ser militar porque solo es decir enterado en el ejército es enterado acá es sí mi sargento en Forrest Gump pero el ejército no me dice enterado que vayan y limpian ese pedo enterado nosotros no estamos para cuestionar órdenes estamos para ejecutar órdenes y algo que se nos enseña como militares y algo por lo que muchas personas les gusta trabajar con el militar es que tenemos una forma de pensar muy cabrona que es al mando no se le dan problemas al mando se le dan soluciones oiga encontré este pedo pero ya lo solucioné de este pedo es la forma de trabajar del militar jamás te vamos a dar problemas y jamás te vamos a cuestionar porque somos militares entonces creo que si es un tema muy delicado que haya pasado este tipo de cosas y que se haya utilizado al ejército mexicano una vez más para limpiar el cagadero de los políticos me imagino cuando te escucho hablarga fe debe ser la voz de muchos militares que están y que consumen tu contenido y que estoy segurísimo que lo que dices es lo que en su voz resuena desde hace mucho tiempo claro me imagino que te escriben y te dicen sigue haciendo lo que haces porque estás dándole justamente algo que empezamos a través de lo que dices lo que cuentas la forma que tienes al entregar el mensaje que la neta cambia percepciones que medio quita un poquito lo nublado lo nubloso de eso de lo que no sabemos yo me acuerdo que una vez me tocó un taxista también militar y me dijo me parecía muy intrigante que él me aseguraba que en Chiapas el ejército tenía un interés muy específico porque las montañas estaban llenas de plutonio litio y él lo decía con una seguridad y al ser como militar yo le tomaba un respeto y dije pues ha de ser verdad ha de ser verdad pero pues a mí me me genera muchísima admiración lo que hace el ejército mexicano y sobre todo eso habrá quien pueda poner como algo negativo el que no cuestionen pero a mí me parece que entender tu rol y no cuestionarlo es lo que hace tan admirable eso es punto de vista a mí me gusta puntos de vista y ahí incluso gafen operaciones clandestinas por ejemplo sucede esto que no sabes bien exactamente a qué vas o contra quién vas o qué qué tan qué tanto saben ustedes por ejemplo al estar pues finalmente de a pie el que está en peligro de su vida pues es el que está operando ya puntualmente de pie no el que está organizando y entiendo que él probablemente ya pasó por ahí pero ahí ustedes cuántos saben de lo que van a ser del fin político de lo que van a encontrar y más mira todo todo va escalado a ciertos niveles y realmente como operador especial al nivel que yo estaba sabía muy poco de la operación que iba a hacer hay militares que no es un secreto ya es algo muy común que saben que existe la fuerza especial de reacción que es lo mejor de lo mejor del país que ellos son los que van por personas o personajes muy importantes que tienen detalles muy muy cabrones de esta operación yo como operador especial a veces nada más era van y van a ir a una quizá una redada y te quitaban los teléfonos pum 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 teléfonos y ya sobre la marcha esta es la operación orgánicense equipos bla 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 intervencionistas brechadores ahí empiezas a organizarte el que va a tumbar puerta ahí empieza la organización porque estás capacitado para hacer una operación de este impacto en el momento que se te diga pero es hasta ese momento hasta ese justo momento que puedes organizarlo que está mal que está mal porque al final de cuentas no te da ese tiempo de hacer una planeación muy muy este a detalle y esto se me hace muy tonto de que te quiten estos este teléfonos como si tú fueras a filtrar algo cuando las personas que filtran son los que tienen águilas y estrellas ellos son los que en verdad filtran este tipo de información muy fuerte muy fuerte y te entiendo la justificación que se hace es evitar filtraciones pero pero te parece ilógico y que tiene un un aspecto mucho más negativo que lo positivo claro porque quién es el que pone en riesgo su vida el operador que va a ir a tumbar la puerta y no voy a meter el pie yo solo mira te voy a platicar una historia para que más o menos entren en contexto de este pedo que fue un detonante decir voy baja ya estoy hasta la madre no soy un animal que es lo que te quería preguntar exacto entonces se hace una operación en Tamaulipas te dicen van a ir a liberar unos secuestrados los secuestrados están en tal poblado un poblado de 50 100 casas por lo mucho y vas entonces cuando llegas tienes muy poca información y lo tienes que hacer ya la información es porque hay un pequeño cerrito y hay un poblado que está se alcanza a ver desde el cerrito no crean que era un cerrote del cerro de la silla entonces en este cerrito había una bodega y en esta bodega se tenía la información que eran de 10 15 elementos sicarios en esta bodega y la casa de seguridad donde estaban las personas secuestradas que hace el comandante del capitán comandante del equipo de intervención fragmenta su personal un equipo revienta la casa un equipo revienta la bodega simultáneamente tenemos información que son unos 15 trabajamos con esto trabajamos con esto acá 3 a 1 siempre con un poco de ventaja cuando se hace la operación hay un elemento que es de la maña que está en la madrugada haciendo montando su su vigilancia en ese momento y empieza a escuchar como que se rompe la hojaras que estas hojitas de los árboles que ya están secas y el vigilante no estaba dormido que es muy raro pero no estaba dormido él agarra piedras y las empieza a aventar cuesta abajo ¿por qué? porque él pensaba que eran animales y quería espantarlos era la lógica que nosotros le encontramos porque él aventaba y aventaba piedras como ahuyentando aquí van a van a encontrar este contraste ridículo por parte de los elementos del ejército mexicano que se nos ha hecho adoptar por temas estúpidos de derechos humanos cuando llegas a la parte alta o si se llega el personal a la parte alta de esta donde está la bodega ¿qué pasa? el elemento de fuerzas especiales apunta al elemento lo ves con un AK-47 traes la ventaja hay tres reglas o tres factores muy importantes para un operador especial dentro de una intervención que es una redada sorpresa rapidez y violencia en la acción son tres reglas que debes de seguir y el que lleva la sorpresa lleva la ventaja y en ese momento te enseñan a ser un operador especial pero al mismo tiempo te dicen sé un pendejo bien especial tienes que gritarle ejército mexicano porque si no lo gritas te vas al bote y no traes una una bodycam pero traes tu GoPro en el casco porque te la ponen para deslindarse del problema ejército mexicano grita el oficial el elemento voltea sale un güey de la bodega al escuchar el grito un pasón con el AK-47 le pegó dos elementos de la unidad un teniente y a un sargento el teniente afortunadamente le pegan en un músculo y pues los golpes los impactos pues atraviesan como gelatina pero nada preocupante al sargento si le pegan en una arteria en la femoral tienes menos de 5 minutos para hacer un torniquete poner un apósito poner un venoclisis todo es a tiempo para que este elemento no se te muera en ese lugar pues resulta que no había ni 10 ni 15 personas dentro de la bodega había muchísimos eran como hormiguitas que salían de esta bodega muchos disparaban muchos corrían muchos aventaban las armas pero se metían en el terreno entonces se hace un desmadre como una película de los disparos de las ametralladoras pasaban por arriba los disparos de los francotiradores que estaban en una posición alta disparando se hizo un cagadero pero al mismo tiempo se liberaron a los secuestrados en la operación que estaba bajo el capitán libera a los secuestrados la misión principal se cumplió con éxito ahora la secundaria pasa a ser la principal que era evacuar al herido una evacuación sanitaria el capitán que hace pide una evacuación un sargento herido y efectivamente llega a la evacuación pero llega acompañada de un general y los generales pues son personas de verdad por no decir la palabra porque me chingan pero llega y empieza a regañar al capitán a ver quien trae el mando de la operación y el capitán como todo buen oficial egresado del colegio yo mi general a la orden eres un pendejo y el capitán pues se queda y toda la tropa viendo al capitán eres un pendejo ¿por qué no los fuiste a perseguir mi general? porque así se habla uno como militar mi general tengo un sargento herido de gravedad y tengo que evacuarlo lo hubieras dejado morir cabrón pinche viejo general lo hubieras dejado morir cabrón mi general secretario golpeándole el capitán en posición de firme sin moverse mi general secretario sabe que en este tipo de operaciones siempre hay bajas imagínate como como repercute todo nosotros si porque cualquiera pudo haber sido y hubiera sido la misma actitud pude ser yo pudiste ser tú Adrián tenemos familia todos hasta un perro que te llore pero tienes algo ahí en la casa claro claro y escuchar que en general que son tus comandantes más top dentro del ejército te dicen y a lo que tú debes aspirar a hacer el poquito respeto que podías tenerle ahí exactamente y el vaso está lleno ya sólo ocupaba una gotita para que se derramara y aparte de eso es un abuso de autoridad por parte del general hacia el capitán el capitán el general merece ir a la prisión por abuso de autoridad ¿por qué? porque dentro del reglamento militar marca que un superior no puede llamarle la atención a un subordinado o a un inferior delante de alguien de menor jerarquía o sea que si bandido de diamantes general tú eres capitán y yo soy cabo tú tienes que apartar al capitán o retirar a la tropa para regañarlo se regaña en privado como lo dijo Tom Hanks rescatando el sol Ryan yo no me quejo contigo ni delante de ti por eso existe una cadena de mandos cierto y eso pasa en todos los ejércitos del mundo tuvo que apartarnos y regañar al capitán y todavía después de eso estamos escuchando la sarta de pendejadas que el general le está diciendo y el capitán muriéndose y el sargento el sargento muriéndose bueno ya lo habían evacuado pero tú sabes que el sargento se está muriendo en el camino y todavía dice capitán eres un pendejo te relevo de tu mando teniente tomas el mando y todavía para acabar de chingar bajan a toda esa base porque el compadrasgo que como se los dije ahí está la historia del capitán Illich Malagón es algo muy cabrón que general comandante del cuerpo oye compadre oye amigo oye tu capitán se me insubordinó y mandan a bajar a toda la base y testigos testigos y afortunadamente en esta ocasión todos testifican y dicen lo que es digo afortunadamente para esta situación porque el general era un pinche boina verde a más más no poder les decía a mis amigos ese viejito cagaba boinas a lo cabrón boina verde de España boina verde de Estados Unidos boina verde mexicano mil cursos el viejo amaba las fuerzas especiales y entendía que a la madre lo que existe dentro del ejército a ver capitán que pasó no pues pasó esto y uno por uno de todos los que estuvieron dentro de la operación pasó esto capitán te vas a poner relax casi casi es como esconderte en tu alojamiento no quiero que salgas hasta que el pedo se enfríe porque no quiero procesarte pero ver esa necesidad de tener que casi ocultar una persona por hacer su trabajo correctamente es muy político por ejemplo eso me lleva a preguntarte si las condecoraciones también son un tema de política o si veo estrellas en el pecho de un general es porque se las ganó o puede responder también a como las estrellas Michelin de un restaurante o aparecer en la revista Forbes que es un tema de propaganda es que mira lo que ustedes ven dentro del uniforme de un general son de condecoraciones de 10 años de perseverancia 20 años 30 años colegio militar superior de guerra y así te vas casi son escuelas o diplomados en el extranjero pero la gran mayoría de los que están en la actualidad la gran mayoría no tuvo beliquez y me refiero terreno claro operación no necesariamente tienes que haber pasado por todos los rangos para ser general para ser general lo que pasa que México no es un país este bélico si lo ves de esta forma y nuestra beliquez lo más cabrón es en la actualidad a partir del 2006 en adelante es cierto entonces probablemente cuando les tocó estar en campo era cuando no había actividad exactamente entonces aquí si se les dan menciones honoríficas por dar resultados pero oye es un coronel que ni siquiera sale de su oficina pero el que hace la operación no es la tropa pero le dan la condecoración al coronel por el resultado que dio el batallón pero los que le chingan son los que están hasta abajo Gafet tienes un momento identificado que tú lo veas como el más difícil que pasaste o sea algo que voltees para atrás y que digas la neta aquí si pensé que se acababa todo pero salimos si en una ocasión hicimos una operación en conjunto con los murciélagos más altos de los que les hacía mención íbamos por una persona pues muy top muy top en el país y murieron compañeros de nosotros desgraciadamente entonces hubo una serie de acontecimientos muy cabrones que no se puede mencionar porque me voy a la cárcel pero después de esto también esas personas empezaron a hacer represalia en contra de nosotros al grado de decir los tenemos cercados nos tenían cercados y sabían casi de qué calzones traía el comandante del batallón por haber dado un golpe que no superaron y porque nos dan a nosotros un golpe muy una puñalada muy grande en el corazón que nos dolió y sueltas a los perros de la guerra eso es lo que pasa en el ejército hubo una baja muy sensible para ustedes que no perdonaron y fue vámonos con todo vámonos con todos como perros esa es la realidad si funciona así aparte los objetivos que se tengan a nivel macro país si te metes con uno si les tocan a alguien de la hermandad los van a encontrar es que aquí los políticos todo se va a la mierda nosotros en realidad no nos interesa la política y cosas de este tipo nosotros nos interesa a nuestros hermanos ya lo he dicho en otros puntos o en otros lugares te interesa con el cabrón con el que minutos antes bueno una hora antes estabas quizás haciendo tus necesidades en una litrina rudimentaria a lo mejor de la segunda guerra mundial en el terreno y estás platicando con él al mismo tiempo de como sigue tu esposa como sigue tu hijo y es tu hermano que sabes como se llama su esposa sabes como a la perfección como se llaman sus hijos las fechas de cumpleaños son tus hermanos yo tengo dos hermanos y si son mis hermanos de sangre pero conozco mejor a otras personas que ni siquiera mis propios hermanos y una hora después besa a uno de ellos con la tapa de la cabeza volada y sus sesos todos regados aquí es lo dije en otro punto y aprovecho este espacio aquí nadie puede juzgar lo que hace un militar en cuestión de ay abusaste de la autoridad y que eso es cosa que ustedes no pueden opinar porque no han estado en esa situación de ver tener los sesos de tu compañero de tu hermano regados en todo el puto cuerpo entonces y por personas que el día de mañana vas a meter al bote y al final de cuentas van a salir porque la corrupción es más grande de lo que su mente puede llegar a expandirse y al final de cuentas esas personas que van a salir salen encabronadas porque los metiste al bote y van a matar a toda tu familia porque el militar no olvida lo que pasó con Beltrán Leiva y el sargento este el que era de la Marina en Melquisedén Angulo Córdoba los militares no lo olvidamos que el capitán perdón el sargento perdió la vida en el enfrentamiento y todavía con eso para darle un plus en su funeral fueron y mataron a toda su familia que culpa tiene la familia de esto los militares no olvidamos una cosa es matarnos entre nosotros a matar a la familia y a nosotros nos dicen todavía si no le bajan a sus huevos ya tenemos a su familia ubicada y aparte nos tenían cercados yo siempre fui muy mentiroso yo amo a mi abuelita que para mi es mi madre y siempre nunca le he dado un problema si me esté muriendo siempre hola abuelita hola mamá como está bien hijo ya está muy grande tiene 94 años tenía 80 y tantos años en ese momento bien bien mamá como está bien donde estás en mi casa y mis compañeros ya sabían hasta me voltean a ver como diciendo está hablando con su abuelita así estuviera casi enfermo o que hubiera tenido una experiencia muy cabrona siempre era mentirle pero en esa ocasión le hablé a mi madrina que también para mi es como una madre y le dije madrina muy probablemente me van a matar y llorando cabrón llorando cabrón es la verdad si ya se acabó está fuerte muy probablemente me van a matar le encargo a mi hija hijo nunca en mi vida lo he hecho lo había hecho y es la única vez que lo he hecho en toda mi vida para que te des una idea de cómo me sentía en ese momento que era un ataque constante de disparos 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 y es algo que nadie sabe pero dices nos van a matar cuide madrina cuídeme a mi hija porque muy seguramente me voy a morir entonces son experiencias que creo son tan desagradables lo que viví lo que hicimos que no me gustaría repetir porque perdí amigos no por lo que hicimos sino porque perdí hermanos en ese momento te toca también a ti a lo mejor quizás una pregunta obvia pero también te toca tomar vidas a ti del otro bando no 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 me toca ok si es algo que nunca voy a decir abiertamente de acuerdo de acuerdo no pasemos a me gustaría preguntarte de este momento difícil y que finalmente preguntarte la resolución como es que si terminan saliendo de ahí si terminamos saliendo porque también se puso una mano muy dura en ese momento y hubo un apoyo muy fuerte tanto para las familias como para nosotros pero si logramos salir avantes gracias a dios seguimos en la operación si hubo todavía más bajas de nuestros compañeros porque fue una operación que no solo duró un día al menos duró seis meses esta operación yo estuve en ella el primer día hasta el día 30 estuve en esta operación ok ok y preguntarte también este momento difícil te agradezco mucho compartirlo con nosotros no lo agradezco y me gustaría preguntarte también por un momento feliz si lo tienes identificado o sea este sí donde voltees y digas hey wey aquí nos mamamos esto sí me enorgullece de que aquí lo hicimos muy bien el plan N3 nos lo puedes compartir lo que pasa que uno como militar cabrón no te vale madre te vale madre la vida de gente que hace mal eso es la realidad no la de los mexicanos no la de los mexicanos y ya lo conté en un podcast y me duele y de verdad siempre que me lo preguntan me dan ganas de llorar cabrón y no me pena wey y te lo dije soy muy difícil de llorar pero me duele wey que ver una persona que nada tiene que ver que pierda la vida que está esperando un bebé y pierda la vida a mí me tocó una situación en el 19 de de septiembre del 2017 me tocó estar en ese evento de ese temblor el día 13 tiembla en la ciudad de no recuerdo cuál fue el epicentro pero lo sentimos en en la ciudad de México estábamos preparándonos para el desfile entonces tiembla ese día nos llega el día 16 desfilamos en la plancha del Zócalo Capitalino y es una emoción muy perra es un sueño para mí es muy bonito el desfile si es para un militar es como ir a la entrega de un Oscar wey que te premien por algo y muestras el músculo del país también y te lo digo como militar cabrón no me interesa el que está el que estás haciendo la vista a la derecha con tus 21 pasos me demuestra demostrarla a los perdón a mí lo que me mama y creo que a todos los mexicanos nos mama es demostrarle al pueblo de México que tienen cabrones bien capacitados y entrenados en los que pueden contar el viejo que está allá arriba a mí no me interesa el partido que sea no me interesa porque es un vista a la derecha muy hipócrita porque no lo sentimos y hubo un video muy cabrón que una una mujer está volteando a ver a Peña Nieto y regresa y le mienta a la madre muchos lo hacemos está haciendo su trabajo pero la parte humana simplemente reconociendo que no la cagó porque muchos lo hacemos aquí pero ella se le fue en los músculos entonces perdón en los labios entonces termina el desfile y estos todos todos estamos desde un mes antes lo que ustedes ven ese día llevamos horas y horas y horas y horas haciendo vuelta y vuelta y vuelta en la plaza Damián Carmona en el campo militar uno entrenando entrenando practicando para este momento cinco segundos de hacer esto entrenas mucho tiempo y pasó esto nos dieron cinco días de franquicia cuatro días de franquicia cinco por haber estado participado en el desfile del 16 de septiembre yo regreso a Guadalajara y en este momento es cuando nos vamos o más bien regreso a mi casa el 17 18 con mi hija el 19 prendo la tele estaba en la sala y mi papá me dice ya viste lo que pasó y yo qué pasó tembló en la ciudad de México y volteo a ver y se me salen las lágrimas porque digo no mames yo hace hace días estuve ahí cabrón hace días estuve ahí y ver esa madre me rompió el corazón güey me voy a la central me dice mi papá ya me voy me puedes llevar pasa a regresarte te hablaron no no me hablaron entendiste el llamado y no soy un héroe y lo aclaro a todas las personas como yo hubo un chingo de elementos al menos de mi unidad de fuerzas especiales del primero del segundo del tercero de todas las unidades fueron voluntarios que llegaron sin que les hayan dicho preséntense y a subir en putiza palas picos cubetas todo lo que hubiera que fuera algo que pudiéramos utilizar de ya para ese pedo entonces entendí que el llamado fue para todos sin la necesidad de hacer el llamado por un teléfono fuimos todos y empiezan a darnos la ubicación de puntos a los que teníamos que ir y algo que sentí muy chingón también que cuando llego los militares tenemos un porcentaje de descuento en autobuses no es mucho pero lo tenemos y el militar gana una pendejada nada entonces voy compro mi boleto con el descuento de militar y me voltea a ver la chica y me dice va a un boleto a la ciudad de México va a lo del desfile si me permite y va y le habla su gerente no se lo cobres todos entendimos esa solidaridad como mexicanos cabrón llegamos si a lo del temblor llegamos y nos dan los puntos de aquí hubo derrumbes edificios derrumbados vayan ahí es donde dices gracias por haberme dado una putiza de no dejarme dormir una semana no dejarme comer porque no solo yo mi toda mi unidad no parábamos las manos cortadas porque no había guantes suficientes para todos de estar quitando todos los escombros porque teníamos la 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 información de que había una mujer embarazada en ese edificio no alcanzó a salir y todos y ahí y ves la solidaridad de que primero los mexicanos este decían bueno los militares no se acerquen a los civiles no se acerquen nosotros lo hacemos no les importó y ahí es donde digo esas órdenes son las que no deben de seguir porque todos te ayudaban a pasar piedras ellos eran civiles se cansaban muchos se iban a descansar nosotros no lo hacíamos no quieren comer porque llegaron personas a con alimentos víveres vénganse a comer es un lujo que no te puedes dar en ese momento porque es son minutos de oxígeno que se van a perder entonces desgraciadamente la persona le había caído una losa encima y no había nada que hacer y hubo una foto muy famosa de un militar que ven que está llorando y se hizo muy viral hubo muchos militares que estuvimos en la misma situación porque estamos preparados para matar no nos interesa matar no nos interesa matar esas personas que llegan y le cortan el dedo a una niña nada más para mandárselo a su papá y decirle dame dinero para financiar mi pinche guerra por una plaza esas vidas no nos interesan y hasta donde tenga que llegar porque no sé si te lo he dicho pero a mí no me interesa o no nos interesaba prefiero que me metan al bote pero liberar una persona sé que esto la estoy cagando no me interesa me la estoy rifando nadie me obligó a estar en el ejército nadie me obliga a decir revienta esa puerta no hay orden de aprehensión no hay orden de de este de allanamiento de cateo perdón a la verga todo porque sabes que hay una persona que está secuestrada y esa puede ser tu hija cabrón nadie me obliga a hacerlo yo lo hago por voluntad propia y en el la prisión militar y en la prisión civil en las prisiones civiles hay muchos de esos militares que la cagaron por salvar una vida entonces es en ese momento en el que te das cuenta que no comes que no duermes por salvar a esa persona a la que no estás preparada para verlo morir no 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 es una reflexión muy cabrona y justo también en las catástrofes es cuando solemos recordar al ejército nada más como también a veces tenemos esta onda de ah el ejército nada más cuando están en este tipo de planes como el que mencionas y que están en constante acción siempre estos planes incluso cuando no hay catástrofes el ejército mexicano siempre está también incluso desde su trinchera combatiendo el hambre no sé ayudando ¿no? damnificados o ¿cómo funciona esto? personas que quizá nada más lo ven en el plan de N3 pero el militar y no lo digo por mí lo digo por muchos que vas a un un pueblo donde pues la diconsa no alcanza para todos y la pobreza está muy cabrona y hay muchos niños y lo he dicho muchas veces donde y un día pónganse a ver en un destacamento de una ranchería si tienes esa dicha de ir a un lugar de estos que haya militares vas a ver perros y niños porque el perro el perro si es un animal tan leal que si le das un platito de comida ya no se retira y el militar le ofrece siempre y el militar siempre aunque sea su desperdicio pero se lo va a dar y se convierten en los rambitos del ejército y los niños cabrón porque wey traes dinero en que te lo vas a gastar no hay la diconsa no alcanza a lo mejor la diconsa está a dos tres horas y a ver tráiganse un galo una una jarrita de leche para todos los niños y nuestra ración como decimos nosotros nuestra despensa para 15 días te la mamas en una semana porque le dices a los niños a ver cabrones todos los días el desayuno es a tal hora y la comida es a tal hora cena los militares por lo regular no cenamos más que un poco de leche comida y desayuno a tales horas eso sí cabrones todos con su plato y su cuchara porque no hay platos ni cucharas y en las mañanas ve las filitas eso pasaba mucho en nuestras unidades ve las filitas de los niños formados sirviéndoles el militar de su comida y nadie le dice y nadie le dice militar dale de comer y al rato ahí está el militar que ya no hay comida y hey una cooperación cabrones jitomate cebolla y demás porque no no es como que el mando te va a decir ah porque le dices de comer por pendejo porque esos son nuestros mandos pero no entienden lo que está hasta abajo el militar es el que toca base con el pueblo entonces como bien lo dijiste no olviden que el militar es el que les ayuda cuando mal están y prueba está el tema del huachicol en el 2018 llegan los soldados ven la alberca llena de de combustible las personas poquito les faltaba para estar escupiendo la gasolina por la boca y llega el militar a quererlo sacar para que dejen una una que estén robando el hidrocarburo y dos para que no se vayan a morir todas las personas podemos tener quizá este un poco de una chispita y si es un cagadero y que es lo que hacen las personas golpear con palos piedras a golpes a esos soldados y aún así no se retiraron a distancia las autodefensas gafe que pasa con con el tema de michoacán y el ejército las narcodefensas ok porque al final eso lo dice todo eso creo que eso es lo que son yo estuve en michoacán en el momento en el que empezaron las autodefensas y te daba más miedo voltear a ver a uno o agarrarte a putazos con los malandros que voltear a ver a la cara a un autodefensa porque los veías y casi casi lo agachabas porque si ellos querían que me ves güey a ver te rodeaban y te desarmaban la orden era si los desarman si los quieren desarmar déjense desarmar porque su modo superandis era siempre el mismo cuando hacían alguna mamada porque ellos eran la autoridad ellos ponían sus reglas entonces traes armas de alto calibre estás haciendo mamadas y eran los principales introductores del cristal en michoacán que hasta la gente decía no mames estamos mejor con los templarios al menos esos sacaban su cagadero de aquí del estado estos vienen y se la meten a nuestros niños ok entonces que hacían te mandaban a los niños y a las mujeres te rodeaban te golpeaban y cuando veías que ya estaba rodeado por ellos llegaba la autodefensa y te desarmaba entonces esa es mi opinión de las autodefensas simplemente eran este malandros vestidos con la autoridad de autodefensas que los invistió perdón con esa bandera en la cual los invistió fueron investidos por el gobierno federal patrocinados por un cártel que estaba en crecimiento para de esa forma pues desestabilizar el estado y ellos quedarse con el estado de michoacán te quiero preguntar también antes de irnos una última pregunta es una duda que he tenido y a ver si si tienes una opinión al respecto ahora similar la pregunta pero sobre el stln sobre el ejército zapatista de liberación nacional que a mi parecer han hecho una buena comunicación externa sin embargo no sé absolutamente nada de cómo de cómo operan y cómo tienen la realidad de su estado mira yo nunca he pisado chiapas pero conozco personas que vienen de ese de ese lugar entonces al final de cuentas creo que el stln fueron pues tuvieron una lavada de cabeza por una persona con intereses propios y manipuló a las personas y hablo del comandante marcos entonces también entiendo este lado de que la pobreza y todo lo que estaba generándose y lo que se venía con el telecán pues iba a afectarles todavía más a ellos porque ocupas ir a chiapas para conocer la pobreza una pobreza muy extrema muy extrema pero fueron manipulados con esto para otros fines entonces el gobierno no quiere los hubo pues una serie de violaciones a los derechos humanos internacionales porque utilizar aviones pilatos y demás en contra del pueblo fue algo una fue una barbarie pero se llegan arreglos y quien se queda como una policía comunitaria son estas personas pero desgraciadamente digo desgraciadamente porque a veces ya lo vimos creo que con unos un fotógrafo un youtuber no sé un creador de contenido que dijeron que era un violador violador préndelo y resulta que no era un violador que simplemente ese güey creo que porque estaba tomando fotografías y estás a lo que se ordena allá a la merced de ese gobierno alterno ese gobierno alterno que desgraciadamente son personas con nula educación pero con el poder de matar dicen que en Chiapas de pronto estás atravesando un municipio y te puede tocar un retén de personas que están enojadas con el gobierno y te detienen ahí y te utilizan como rehén le pasó un amigo que estuvo a punto de quedarse iba a Tapachula no me acuerdo a dónde iba y estuvo a nada de no llegar se quedó ocho horas en un retén tuvo que hacer casi un escape y de pronto se puso a negociar con el líder del retén que ojo no era ni de gobierno ni nada simplemente es gente que toma justicia por su propio por su propia mano así es y aprovechando que me vuelve el Sheldon Cooper en la cabeza es este San Cristóbal de las Casas mi cabeza sigue trabajando al mismo tiempo que estoy platicando con ustedes tampoco he ido a Chiapas y sin embargo escuchas tanto de ese lugar que tenemos que ir y para bien también he escuchado más cosas para bien yo también la verdad es que es hermoso claro el cañón del sumidero está allá si entiendo que sí y pues el mejor café del mundo tienen una serie de activos culturales y nacionales en todo sentido lo más cercano a ver cómo era el mundo de los mayas probablemente Guatemala por ahí o sea el sur de México y Centroamérica es donde hay vestigios muchos tesoros en el sentido naturales me refiero definitivo también invaluables pero sí agradecerte muchísimo por esta plática que chingona plática no me despegué de estarte escuchando eres un buen buen storyteller sabes muy bien hacer también esto y agradecerte todo el contenido que estás haciendo y sobre todo darte el tiempo de venir a echar platiquita por aquí pues muchísimas gracias a los dos por hacer posible este sueño cabrón de estar en este programa y te la mamaste carnal neta tienes si eres la mitad de bueno que eres con las palabras siendo militar has de haber sido uno de los mejores cabrón porque neta pues ya no sé si te prefiramos allá cuidándonos o acá haciendo contenido bien con las dos fui de los peores esa es la realidad pues no ser nadie quiere al que dice las cosas como son eso también me imagino que también te ha cargado me ha cargado muchos problemas muchos problemas pero ojo pues nadie 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 se hace de la audiencia que tienes ni el crecimiento que has tenido pues diciendo cosas que que se deben decir o comunes mucho también de lo que te has ganado es por ese esa valentía que tienes al decir las cosas como las dices y con la soltura que las dices si una honestidad que se agradece brutal pues es que no puedo ser nada más por mi comunidad que decirles la verdad no porque yo fui militar fui operador especial quiere decir que aunque sepa que el ejército la cago diga no está bien entonces que calidad moral tengo para comunicar un mensaje si voy a darles una mentira entonces creo que lo mínimo que se merecen es ser sinceros con ellos no hombre agradecerte una vez más que nos vamos al de Loren te parece aquí hacemos el viaje al pasado donde te vas te das a ti mismo un consejo y a mí me parecería si te parece bien cuando estás pasando apenas en el ingreso a las fuerzas especiales que tienes las plantas de los pies recién madreadas latigadas que me imagino que estás además de de mucho dolor y de estar tú solo enfrentándolo sin saber que es mucho de lo que va a venir para ti entonces ¿qué le hacía falta escuchar a ese gafe en ese momento? que ese gafecito le hacía falta que el de la autoridad le hubiera dicho cabrón disfrútalo más güey ¿cómo? llega un momento en el que nuestros instructores nos golpeaban bueno ahí en el en el curso o de chunco te decían disfrútelo maldito porque cuando usted se gradúe y ya nadie le haga caso va a estar ahí pidiendo que se le vuelva a hacer caso y me pasó esa es la realidad que yo estando con mi litera viendo el teléfono pues ahora los nuevos hermanitos pasaban nadando debajo de las literas y pum sentías que alguien golpeaba y tú ay cabrón me acuerdo que yo estaba así ya tú solito para hacer ejercicio y en la actualidad pues creo que no sé daría mucho por un día más en el ejército lo hubiera disfrutado creo que creo que más yo quiero hacer por primera vez en el podcast un segundo de Lorian ¿qué te dirías justo cuando cuelgas y estás pidiéndole a tu tía que cuide a tu hija? que no lo hubiera hecho porque nunca había visto a mi madrina llorar te hubieras arrepentido de sí porque al final nos morimos entonces claro pero muy práctica respuesta muy práctica muy válido hermano qué chula muchísimas gracias a mí te cuento militar sí totalmente pragmático lo más pragmático y práctico eficaz es la eficacia de esta persona este cabrón Gafe una promoción descarada que tengas ¿dónde te seguimos? ¿qué vendes? ¿cómo te contratamos? todo lo que se puede hacer compadre de vender mi canal es Gafe 423 en YouTube Facebook Gafe 423 oficial podcast oficial escuchas todo Gafe 423 y pues no sé darles las gracias a todos ustedes por esta invitación y por hacer la inspiración a muchos creadores de contenido que en la actualidad hacen podcast que realmente puta me han cambiado la vida he conocido muchas historias y muchas muy buenas personas gracias a esto y también dar esta como esta réplica que están haciendo los regios porque veníamos a sufrir se los digo muy sinceramente veníamos a sufrir cabrón llegas y encuentras esa calidad de cabrón ¿qué te hace falta? ¿qué es esto? que somos judíos ya me lo dijiste somos muy colaborativos los regios no sé qué pedo pero si te puedes llevar esa buena práctica a Guadalajara con con la influencia que tienes allá estoy seguro que puedes empezar a hacerlo realmente quiero que mi podcast se convierta no en el mejor porque estoy años luz de todos ustedes y estoy aprendiendo de todos ustedes pero si mínimo que las personas digan vas a ir a Guadalajara ve con el Gafé 423 ser la aduana ser un podcast referente mínimo en Guadalajara de hecho ya lo es tienes 6 veces más suscriptores nosotros de ti hermano gracias y a toda la banda que hoy ha llegado a través de este señor ojalá nos dé la oportunidad y se suscriba al canal sé que hay mucha gente que estuvo hoy aquí por primera vez por Gafé 423 correcto y agradecer también quiero decirle al aire lo había dicho fuera del aire pero las alas que me regalaste mucha gente me escribió sobre el significado que tienen las alas que me regalaste cuando fui a tu podcast así que a todos los que están preocupados están ahí en un buen lugar en mi caja fuerte las había puesto en el stream pero dije sabes que esto no esto tiene otro valor entonces están en mi caja fuerte y es algo que voy a recordar toda mi vida hermano dice mi esposa cuando te fuiste así de como que el minuto de ya se fue faneamos y después me dice ¿por qué se las regalaste? claro porque ella lo entendió y mi esposa me dijo a mí ¿por qué se las aceptaste? cuando te las di de verdad no hermano y todo esto como diciendo no mames ¿qué estás haciendo? muy halagado muy halagado hermano y no me desarmas yo te lo dije con pura amabilidad y estoy seguro que ahora el buen bandido también siente lo mismo nos desarmas con tu forma de ser a todo tu equipo a Dan a Luis a tu esposa un fuerte abrazo y esta es tu casa puedes volverlo 100% todas las veces que te tengamos aquí en platico que nosotros andemos por allá hay más de 10 años de historia lo que podríamos seguir platicando claro hay que vernos más muchísimas gracias y pues nos vamos con una ahora sí una recomendación de un disco de música y me da un chingo de curiosidad que es lo que va a recomendar un disco de música para que se vaya a escuchar la raza pues no disco de música pero el concierto de Queen de Live con eso es para que se lo chinguen con lo que quieran nos vamos con el concierto de Queen Live entonces listo wey pues muchísimas gracias una vez más ya te lo dije un chingo veces pero es que de verdad wey sí estoy muy agradecido gracias muy muy agradecido a todísima madre pues por hoy es todo compadre es todo compadre es todo compadre nos vamos enterado